Lo presentamos y le decimos un bienvenido al señor Ignacio Clopet. ¿Cómo le va? Pablo. Señor, un gusto. Bienvenido a Ignacio Bautista. Un placer. Muchas gracias por haberme invitado. Yo tengo varios fans que nos siguen a ustedes. Ah, sí. Conozco. Uno de ellos es mi hijo, mi hijo Tomás. Ah, Tomás. Tomás, Tomás. Tomás me dijo el otro día, ¿vas al programa del show? Y él está viviendo en Irlanda, en Dublin. En Dublin. Sí. Y él me agarró y me dijo, ¿vas al programa del show? Y bueno, le mandamos un gran saludo para... Así que bueno, estaba de lo más impresionado, porque Tomás es muy cercano a las ideas que nos concrean. Exactamente. Y bueno, sigue... Aparte hace muchos años que yo lo tengo a él en las redes, así que nos seguimos, cada tanto hablábamos, todo, pero bueno, cuando me enteré, que dicho sea de paso, el día que conocimos a Diego Charamoni, acá estaba el señor, yo lo saludé, pero bueno, no había una, diríamos, una fluidez en el conocimiento. Claro. Yo lo seguía en Facebook, lo leía, había leído varios artículos, unos de ellos hoy lo vamos a estar, diríamos, citando. Sí, señor. Pero bueno, ahora hemos plasmado esta unión y seguimos tejiendo esta gran red de nacionalismo popular, ¿no? Yo les agradezco enormemente que me permitan estar en este espacio, que es un espacio muy valorado por los oyentes y por los camaradas y por los compañeros, porque siempre es bueno poder compartir con la gente que piensa más o menos en sintonía y poder empezar a tejer esta Argentina que está tan deshilachada. O sea, las reservas se mantienen, yo creo que el pueblo sigue aún, siguen los valores intactos aún, aún, con mucha ayuda de Dios. Con mucha ayuda de Dios. Pero yo creo que si bien están escarbando cada vez más y están deshumanizando, yo creo que lo que buscan es la deshumanización. En realidad, Pío XII lo decía, ¿no? Hay que transformar, hay que convertir al hombre de salvaje de un humano y de humano en divino. Nosotros ahora de divino pasamos a humano y de humano estamos pasando a ser salvaje. Estamos volviendo involutivamente. Involutivamente. Y eso es lo que pasa hoy en el mundo. Exacto. La Argentina, lamentablemente, es una muestra de ese mundo, una muestra muy cruda, porque la Argentina pareciera ser que las cosas se hacen como a propósito. Sí, llama poderosamente la atención que es el globalismo este que nos está encuadrando a todos, lamentablemente, por eso nosotros decimos globalismo o nacionalismo. Creo que la única solución a esto es cerrar la puerta. Primero hay que acomodar adentro y después abrirnos después al mundo, ¿no? Porque en algún momento Perón decía que había que pregonar el peronismo o el justicialismo en todos los pueblos hermanos, ¿no? Hoy creo que cada uno tiene que cerrar la puerta de su casa, ver qué nos pasa, ordenar la casa. Y después abrimos de nuevo, ¿no? Poner las cosas en orden. Exacto. La casa en orden, casa en orden. Esa frase que utilizó, mal utilizó, pero hoy hay que poner la casa en orden urgen. Y para poner la casa en orden hay que tocar muchos callos que van a doler. Sí, ir directamente a la médula, ¿no? Al hueso, al hueso. Exactamente. Creo que coincidimos ampliamente. Pero bueno, nosotros tenemos una pregunta que es, la utilizamos siempre a cada persona que viene por primera vez a nuestro programa porque no nos gusta agarrar, leer en los libros o ir a Wikipedia o Metapedia o la que fuere y decir, bueno, estamos con fulano que hizo ta, 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 ta. Nos gusta que se presente como le gustaría a cada uno. ¿No? Algunos muestran los títulos, otros muestran más la parte humana y es la pregunta que le hacemos, ¿quién es Ignacio Clopet o que se presente a los oyentes de Tony? No, soy un hombre inquieto, muy inquieto, que ama la Argentina profundamente y que las circunstancias, yo soy abogado, ejerzo como abogado, pero las circunstancias me llevaron a dedicarme a escribir historia como una especie de pasión y de obligación de poder contribuir con la verdad donde está lleno de mentiras, ¿no? La historia es uno de los espacios donde más mentiras hay, donde más mentiras hay. Y a mí me, yo aborrezco la mentira, ¿no? La mentira, mucho más porque la historia es el sostén de la memoria popular, ¿no es cierto? Exactamente. Es el sostén de la memoria popular. Entonces, si la historia está plagada de mentira, entonces vos estás creando un pueblo de mentirosos. Así es. Sí, sí, y de gente que está, diríamos, de esa vida, diríamos, de... De sus raíces. De la raíz, claro. Bueno, por eso... O sea, le inventás cualquier cosa y el tipo lo creyó. O sea, la falsificación histórica implica la desintegración del nacionalismo y de la patria. Claro. ¿Por qué? Porque vos le estás mintiendo al pueblo, le estás vendiendo al pueblo algo que es falso. Y entonces cuando vos ponés como íconos falsedades, entonces estás creando un pueblo que va a ser falsificado, ¿no? Que va a ser traicionado, que va a ser estafado. Sí, sería como armar un Frankenstein, ¿no? Exactamente. De acuerdo a cómo me guste a mí y con pedazos. Y eso es lo que yo trato de hacer. Yo no escribo la historia como si a mí me vinieran a pedir, si fuera sastre, que te tome la medida, la imagen o el sastre, el traje que vos necesitas. No, la historia no se escribe así. La historia se escribe con documentos, con papeles, obviamente con un criterio, pero hay cosas que son irrefutables. Y hoy lo que huelgan son los documentos. Lo que hay, hay mucha ideología, hay mucho interés de mostrar, de hacer una historia antojadiza, una historia apegada a querer dirigir y a querer... Llevar al personaje para el lado que me compre. Para el lado que a mí me compre. Y eso es lo que yo, a lo largo de muchos años, porque yo vengo con una formación histórica por diversas escuelas y que he tenido muy buenos maestros, desde muy joven, me he sido muy inquieto en ese aspecto, y siempre me gustó. Y bueno, hasta que me tocó escribir sobre Perón, por diversas circunstancias, ¿no? ¿Siempre tu obra fue destinada a Perón o tenés algunos escritos de otros temas? No, tengo algunas cosas, tengo sobre rosas y tengo sobre cuestiones históricas de otras épocas, pero el tema de Perón, tengo mucho papel, mucha documentación. Mi abuelo fue abogado de Perón y amigo confidente de Perón, y se conocieron cuando Perón no era Perón, entonces la realidad es que hay una afinidad con el personaje familiar, te diría. Y eso me trajeron muchos papeles que quedaron en mi poder. Entonces a través de eso empecé a trabajar sobre aspectos poco conocidos de Perón, el tema de los orígenes, de dónde viene, el mito de si es indígena o no es indígena. Bueno, ¿qué podemos decir de eso? Ya que estamos, vamos a arrancar ahí. Tengo un libro entero. Porque, viste que se dice, ¿no? Que incluso, a ver, capaz que estoy cometiendo un error, porque yo lo leí, si el que lo escribió es verdad o no, él reconoció un origen de Huelche. No, él no reconoció nada. No. No, eso es toda una falsedad que construyeron ideológicamente unos personajes, entre ellos un médico barreiro, que publicó un libro que se llama El Indicito Juan Sosa, y después algunos historiadores que, claro, garpa que Perón tenga sangre de los pueblos originales. Eso garpa, garpa, que sea resentido, que sea pobre, que tenga familia no bien constituida, y que sean indígenas. Entonces, eso para el discurso progresista garpa. Claro, exacto. Claro que garpa. Sí, 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 porque convengamos que el indigenismo es una de las banderas que se van adelante estos progresistas. Por supuesto, entonces, ¿y qué es lo que yo hice? Yo me puse a buscar papeles. Claro. Y los papeles, si vos los buscás, están. Y están. Están. Y yo descubrí, porque dicen que Perón, su bisabuela, María Victoria Gaona, era tehuelche de la tribu de los Aoniquenc, y que había nacido en un cautiverio en Azul, provincia de Buenos Aires. Yo dije, bueno, empecé a investigar. Esta señora Gaona se casa con todo en un Toledo, de ahí nace Mercedes Toledo, que es la abuela de Perón, y de ahí nace Juana Sosa Toledo, que es la madre de Perón. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Busqué las partidas bautismales. Y las partidas bautismales, en el año 1820 nació María Victoria Gaona. Y no nació en Azul, nació en San Nicolás de los Arroyos. Y ¿sabés lo que dice? Nada que ver, porque... Nada que ver, es para el sur y no es al norte. Ahora te voy a terminar de explicar. Y nació en San Nicolás de los Arroyos, y las partidas bautismales de esa época te discriminaban. Si eras blanco, te ponían que eras blanco. Si eras español, te ponían que eras español. Si eras negro, te ponían que eras negro. Si eras mulato, te ponían que eras mulato. En realidad no discriminaba. Estaban diciendo lo que era. O sea, Flor de la Verde es hombre, no es mujer. Estamos de acuerdo. A ver, ahí me salió algo de mi progresía. Algo de progre. Algo de progre, que dicen algunos que soy progre. Para algunos doctrinarios dicen que yo soy medio progre porque escribo en Clarín. Ponele. O en InfoA. O en Perfil, o no sé en cuáles otros medios. Pero al margen de todo eso, yo me puse a escarbar. Y esta Victoria, María Victoria Gaona, nació en San Nicolás de los Arroyos. Claro. Y Perón, a través de esa bisabuela, desciende de los conquistadores. Claro. Tiene 15 generaciones en Argentina, cosa que no muchos de los que estamos hoy aquí las tenemos. Yo tengo séptima de americano. Bueno, pero Perón tiene 15 generaciones. 15. Y estamos hablando de... Y murió en 1974. Perón, Perón, desciende de Mencía Calderón Obando, la viuda de Juan de Sanabria, que fue la primera mujer que llegó al Paraguay con 50 doncellas para empezar la cruza del criollaje. Impresionante. O sea, cuando vos decís eso, claro, eso es Perón. Perón desciende de conquistadores. Ahora bien, yo lo que dije es lo siguiente. A través de esa mujer que dicen que era indio, no es. Ahora bien, ¿en 15 generaciones allá atrás? Que haya tenido alguna... Eso yo dije... ¿Quién no? Claro. Bueno, ahí lo de la derecha. Obvio. O sea, yo lo que digo es, esa señora no. Por ahí no. Claro. Pero ¿sabés quién fue por ahí? Galazo. ¿Sabés quién fue por ahí? Chumbita. ¿Sabés quién fue por ahí? Piña. Claro, todos los tiempos que les encanta que Perón sea indio. Claro. Y un día le preguntaron a la mamá. Ustedes, Tehuelche, le preguntaron. Agarra la madre, Juana Sosa, que no tenía. Pelos en la lengua, le dice, ¿qué está diciendo? Mire el color de mi piel. ¿Usted cree que yo soy india? Mire, yo no tengo problema en ser india si soy. Pero ¿sabe qué? No soy india. Claro. No voy a decir algo que no soy. Que no soy. Claro, a ver cómo pasó acá hablando con Alberto Vuela. Sí. Dice, acá hagan lo más lindo que vienen y te dicen que son indios. Y de apellido son espadafocos. ¿Viste? Algo así. ¿Sabés quién indio sos? Bueno, ahora bien, estas cosas hacen a la historia de Perón. ¿Por qué? Porque, claro, para la progresía conviene que descienda de los indígenas. Y en cambio, para los que buscamos la verdad, Perón desciende de conquistadores. O sea, la familia de Perón es una familia ilustre. ¿Entendés? Ilustre en el criollaje. Ilustre también en los Perón, que eran de origen francés. Que yo descubrí que eran franceses, que no son italianos. Y que... O sea, porque decían que eran italianos. Sí, no. No era francés. Y tuvieron que huir de la Revolución Francesa porque les cortaban la cabeza, la guillotina. Esa es la realidad. Esa es la sangre de Perón. Pero bueno, ¿qué importará? ¿Qué es lo que es la sangre o no? No, no. Más vale. Pero está bueno porque es un mito. Es un contexto. Que se había construido. Pero después, bueno, él dice que se crían en Neuquén, creo, en Estancias. No, no. Ahora después podemos hablar. También, bueno. Vamos a hablar de eso porque... Evidentemente nos enseñaron todo. No, bueno, vamos a hablar de eso. Perón nace en Lobos en 1895. Es falso lo de 1895. ¿En Lobos o en Roque Pérez? No, en Lobos. O Roque Pérez pertenecía a Lobos porque se pelean, ¿eh? No, no. Vas a Lobos y te matan. Sí, sí. En Roque Pérez te matan. Perón nació en Lobos y yo, a través de documentos públicos, está demostrado. Que Perón nació en Lobos. O sea, esto no es un capricho. Perón nace en Lobos. ¿Y por qué? Porque hay documentos públicos que lo corroboran. Por ejemplo, el censo de 1895. El censo de 1895 fue... Realicé el segundo censo nacional. El primero fue en el 69, el segundo en 1895. ¿En qué mes se hace el censo? En septiembre. 15 de septiembre, los censistas van a visitar los distintos domicilios de todo el país para ver cuántos habitantes había y qué habitantes eran los que existían. Cuando llegan a Lobos, estaba el padre, Mario Tomás, Tomás Perón, digo, el papá, y después estaba Juana Sosa y Mario Avelino, el hermano mayor de Perón. Tenía cuatro años, hermano mayor de Perón, pero no estaba. ¿Dónde iba a estar un niño de dos años que se fue de fiesta? Se fue de fiesta. O sea, en ese momento, aparte, el censista llegaba a hacer el censo, a censar a una familia, y era el evento del año. Convengamos que aún hoy, bueno, el año pasado no tuvimos censo, y no sé cuándo lo vamos a tener, pero, viste que a mí me pasó pasar varios censos, y mi vieja decía, hoy no salís. Hoy no salís. Porque vienen a censar. Vienen a censar. Sí, sí. Yo me lo acuerdo patente. Y en el año 1895, eso era mucho más pesado. Dicho sea de paso, en 2010 no me censaron, que fue cuando muere Kirchner, el mismo día. Bueno, acordate que en ese censo tenías miedo que la gente fuera a robar, ¿te acordás? Que los censistas y se tocaran que eran censistas y estaban los ladrones. Bueno, esa es la Argentina, ¿no? Pero bueno, la realidad es que Perón en el censo no estaba, y no lo encontré en ninguna página. Yo revisé todo el censo en el 95, toda la página, no está. ¿Dónde estaba? Más en un pueblito como Lobos, si no me decís que estaba en, no sé, en Recoleta. ¿Dónde estaba? No estaba. Primer punto. Y segundo documento irrefutable, los padres de Perón se casan en 1901, después de haber tenido a sus dos hijos, y se casan en la Ciudad de Buenos Aires, en un registro civil, y se casan por parroquia. Y ahí reconocen a sus hijos nacidos prematrimonialmente. Y dice que Mario Avelino nació, no sé qué fecha, de 1891, y Juan Domingo nació en Lobos el 8 de octubre de 1895. Pregunta, ¿por qué te iban a mentir algo que era así? Sí, Perón no era Perón. El por qué, exacto. Perón no era Perón. Acá el problema es que Perón es Perón. Entonces, como Perón es Perón, está esta versión de Roque Pérez, que se instaló en el año... Lo que pasa es que en Roque Pérez dice que está la casa. No, hubo, tenía, a ver, la sucesión del padre de Perón, yo la conozco a memoria porque la hizo, la tramitó mi abuelo. Así que yo tengo toda esa documentación. Había algunos bienes, el tema de Chubut, del sur, ahora vamos a hablar de eso y vamos a hablar de la importancia de toda esa etapa de Perón y su relación con las mujeres. Y su relación con las mujeres. Porque es muy importante esa etapa. Ahí había varios bienes y entre ellos había un rancho que tenía en Roque Pérez. Ahora, la versión de este señor Barreiro, de este médico, ¿sabés cuál era su fuente? El bisnieto de un paisano que dice que había visto para ir a Juana Sosa. ¿Qué querés que te diga? Así no se escribe la historia. No, no. O sea, ¿traemos un documento público? No, claro, un documento que certifique que pasó eso. O sea, María Victoria Bacabona, yo tengo la partida bautismal, tráeme la partida de los tehuelches, ¿sabés qué dice? Claro. ¿Existe? No, no hay. Claro. Entonces, ¿qué es lo que... No, ojo, esto en rigor de verdad, ¿no? Como suelen decir ustedes los abogados. A mi papá, por ejemplo, nació un 15 de abril y lo anotaron el 16. Le cambiaron el nombre, estaba en pedo el que lo anotó, ¿no? O sea... Puede pasar. Era Semana Santa. Hablo, puede pasar. Claro, madrugada. Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar el tipo. Puede pasar. Pero bueno, son errores que están ahí escritos. Puede pasar. Sí, sí, puede pasar. Los errores en las partidas ya existen, los errores de los apellidos ya existen, las fechas también pueden ser erróneas, todo eso puede existir. Puede pasar. Ahora, dos años antes, que nació ahí, cuando la madre en 1901 dice que nació... Claro, ya está. Lo rubricaron. Lo rubricaron. Y el censo... El petajerito está rubricado. Y el censo, ¿por qué no estaba Perón? Porque Perón no había sido en octubre. Esto fue en septiembre, fue 15 días antes. 20 días antes. Así. Es simple. Tan simple como es. No hay más vuelta que eso. O sea, podría haber habido un error de... Sí, sí. No, Perón nace el 7 y lo anotan el 8. Bueno, ahí está. Es cierto, ahí tenés. Ahí está. Nace el 7 y lo anotan el 8. Eso no hay problema. Claro, claro. Ahora, la historia hay que contarla como es. Sí, sí, sí. No, ahí coincido porque, obviamente, que si existen los datos... Pero nos están vendiendo pescado podrido, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que eso fue una... Aparte, con un tipo que nunca negó a los pueblos, pero a los tehuelche. No a los mapuches, esta cosa que vino después. Los mapuches son invasores. Exactamente. Si hay algo que la historia esta de miércoles argentina que han reescrito es negar al verdadero original y que era el de huelche. Por supuesto. Porque vos no lo nombran. Es como que el tipo no existió. No existió. Y la verdad es que estaban ahí. No, bueno, pero fueron sometidos por estos mapuches. Por eso. Que eran araucanos. Es un pueblo de los araucanos. Venían de la Araucania. Son asesinos. Exactamente. Es un pueblo asesino. Muy guerreros. Sí, sí. Tipo que combatieron incluso contra los españoles. Por supuesto. Y los españoles no querían saber nada. No querían saber nada. Bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad. Exactamente. Bueno, vamos a ir un poquito. Ahora bien, Perón se cría. Perón, los padres se van a vivir a la Patagonia. Ahí está, eso. Van a Río Gallegos. Después de Río Gallegos pasan por otros pueblos y terminan en Sierra Cuadrada. Van a Puerto Camarones primero, donde Perón va a la escuela en Puerto Camarones. En el libro Perón Íntimo publica una fotografía de Perón con sus compañeros en Puerto Camarones. Perón Íntimo, que acá nos trajo un ejemplar. Ahí, Germán. Ahí está. Para quien lo quiera conseguir, puede comunicarse con... No, está en las librerías. Está en las librerías. Yo no tengo nada que darte. Perfecto. La plata la hacen los editoriales. La hacen los... Nosotros los autores no ganamos plata. Bueno, quien quiera conseguirlo, lo puede comprar. Y ahí Perón va a Puerto Camarones en 1903. Y en 1904 los padres resuelven dejarlo al cuidado de su abuela y de las tías del primer matrimonio de su abuela, Dominga Dutey. Dominga Dutey era una mujer extraordinaria, una materialcal, vascos, ellos eran vascos de Francia, de Iparralde. Y ella se había casado con un señor... Antes de casarse con Tomás Liberato, con el médico, el abuelo de Perón, ella se había casado con otro vasco que se llamaba Martirena, con el que tuvo cinco hijos. De esos cinco hijos sobrevivieron dos, Dionisia y Vicenta... Valdomera y Vicenta Martirena, que eran hijas de Dominga Dutey. Que las dos eran educacionistas, tenían una escuela, cerca de lo que es hoy la parroquia de Nuestra Señora de la Merced. Ajá. Sí. Perón hace su primera... Su formación cristiana la hace en la iglesia de la Merced. Por eso Perón termina después siendo tercero de la orden de la Merced, tercero mercedario. Las abuelas le enseñan las primeras letras, las tías le enseñan las primeras letras, le enseñan a leer, le enseñan a escribir, y le dan a Perón una formación estrictamente matriarcal. O sea, Perón descubre a través de sus tías y de su abuela la sensibilidad social. Y despiertan en ese joven esa inquietud de la injusticia que había en la sociedad argentina. Y por eso Perón desde Muchitito insiste con este tipo de conductas. Por eso Perón es Perón ya a los seis años. Dicen también, y ahí si me equivoco me corrige, que él mama lo de la problemática del peón de campo justamente también en su niñez. Por supuesto, por supuesto, porque él... Después escribiendo el metatuto del buen metatuto. Bueno, su gran amigo fue el peticero Sixto Magallanes, ¿no? Que ese era de Lobos, no del sur. Ajá. Porque en Lobos tenían una estanzuela, no era un campo muy grande, pero tenía... Sí, como digamos que Lobos es una zona rural, ¿no? Sí, sí, es una zona rural. Y ahí Sixto Magallanes ejerce en Perón también una influencia en el amor a la naturaleza, el respeto a la naturaleza, y Perón veía las injusticias de los patrones con los peores. Y en una buena oportunidad le recrimina a su padre por qué los peores no comen en la mesa familiar. Cosa que al padre le puso muy... No le gustó. Y Perón tenía seis años. O sea, ya era populista a los seis años. Viste, es lo que yo siempre digo. Lo acusamos de populista a los seis años. Ya era un hombre con tendencia populista. No, era un hombre con una sensibilidad... Conciencia social real. Real. No, pelotudez. Que salía de las entradas. Y eso, él siempre estuvo volcado a eso. Cuando él va al colegio militar y se... ¿Cómo se llama? Alcanza el grado de subteniente en 1913, en diciembre. Su primer destino es en Paraná, en Entre Ríos, y después va a Santa Fe. Y él ahí ejerce una influencia sobre la sensibilidad social y la preocupación de las injusticias. Y los militares en esa época eran utilizados por la política para reprimir huelgas. Claro. Y estuvo una famosa huelga en la forestal, que era una empresa inglesa. Y lo mandan a Perón a reprimir. Y cuando Perón llega, va a hablar con los obreros. Los patrones le pedían palo. La idea era reprimir, cagarlos a palos, ponerlos en vereda y que trabajaran en las condiciones que le imponían estos gringos. Que imponían ellos. Y Perón, ¿qué hace? Va a hablar con los empleados rurales, con los trabajadores rurales. El peón de campo. Con el peón de campo. Y los tipos le dicen, le muestran las condiciones infrahumanas en las que estaban viviendo. Y Perón sale a defenderlos. Los patrones no lo podían creer. Capote, trajimos para que nos soluciones. Eso es malo. Se lo tenía 19 años en ese momento. 19 años. Increíble. Y Perón escribe, que yo lo cito acá en el libro, cuando él observa la injusticia y la crudeza y la falta de sensibilidad de los poderosos, de la oligarquía, de cómo vivía la Argentina profunda. Y Perón escribe con 17 años una carta donde dice, está consternado en lo que ve y dice si algún día yo puedo, esta realidad la voy a cambiar. 17 años. Digo como para que tengamos en cuenta el personaje. El personaje que ya era desde muy joven. Dónde se empieza a construir. Porque todo el mundo cree que Perón ve la política en Europa. Cuando va a la tercera misión en el extranjero, tiene tres misiones en el extranjero. La primera es los límites con Bolivia, la segunda es en Chile del 36 al 38 y la tercera es en Europa del 39 al 48. En Italia. Dicen que viajó por varios países. Hay mucho mito con eso, mucho mito. Yo he accedido al legajo militar de él, por lo tanto ahí están todos los pases. O sea, las cosas... ¿Puede pasar de que el tipo haya estado en algún lugar y no haya un sello que lo certifique? Es difícil. Pero puede pasar. Puede pasar, pero es difícil. Más en esas épocas. Sí, sí. ¿No? Estamos hablando... No había cámara de seguridad. Picantes. Sí, tampoco había WhatsApp. No había un boludo que te fuera. No, no, eso no. Pero la realidad es que puede pasar, pero Perón en realidad en su misión en Europa, él va a formarse como un militar alpino. Perón se concentra en esa actividad y descolla en esa actividad. No ha habido esquiador. Él fue maestro esquiador. Él ganó el premio en la escuela de Naosta, que era donde esquiaba la elite en Europa. Perón gana el título de maestro esquiador en Naosta y se lo entrega el príncipe Humberto, que era el heredero del trono, que también era alpino. Perón es reconocido por todos los generales y todos los oficiales alpinos como uno más que ellos. O sea, Perón se adapta a la montaña, a las altas temperaturas, a las bajas temperaturas, al hielo. Pero Perón, ahí el descolló como militar, cosa importante también de decir, ¿no? Porque si no, todo el mundo siempre lo trata de encajar donde le conviene. También tenemos que tratar de ver quién fue Perón. Por eso el tema de Perón íntimo. ¿Quién fue Perón? O sea, el tema de hoy, Perón y las mujeres. ¿Cómo era la relación con las mujeres? ¿No es cierto? Perón tuvo tres esposas. Tuvo muchas novias, sí, tuvo muchas novias. Era un hombre encantador, un caballero. Ahí está, eso. No el típico libidinoso, sino lo contrario. Perón era un caballero, era un hombre respetuoso. Es toda una mentira esto que dicen que le gustaban las jovencitas, o que él buscaba mujeres jóvenes. Es falsa. Lo que pasa es que hay una realidad, y esto lo sabemos bien, incluso, bueno, los que ya portamos años. Sí. Y pasa. O sea, hay mujeres que no le gusta el hombre de la edad de ellas porque los consideran como que no han madurado. Es cierto. Entonces buscan en un hombre, o hombre ya realizado, formar una pareja, una relación, lo que sea. Y Perón, justamente, ¿quién no quería estar con Perón? Vamos a decir, Perón era Perón. No, yo te comprendo eso, pero hay algo que es muy importante destacar. Porque si bien eso puede ser cierto, generalmente los enemigos de Perón, los que buscan... Con esto no digo que no raye lo pedófilo, sino lo contrario. Mujeres ya hechas que más jóvenes... Sí, pero por ejemplo, Aurelia de Tizón fue su primera esposa. Exacto, claro. Bueno, la historiografía, los historiadores que escriben sobre eso dicen que Perón le llevaba 16 años. Yo dije, mirá vos, ¿qué hice? Busqué la partida de bautismo. Tan simple como él. De ella, claro. Sí, le llevaba 6 años. 6. Bueno, pará, mi papá le llevaba 16 años. No, bueno, está bien, ojo, está bien, yo no le puedo llevar 16 años a una mujer. Estamos de acuerdo. En la época, o sea... No, no, pero esto aquí viene, porque generalmente siempre se lo ha buscado que Perón... Como una tendencia a... A comerse pebetas. Sí, sí, y no es tan así, porque Perón ha tenido noviazgos que no vamos a mencionar, porque no viene el caso de mujeres mayores que él, y eso es algo común también. Sí, sí, claro. Es algo común. Lo que pasa que... Aparte dicen que para el amor no hay edad. Bueno, dentro de los cánones... No, pero lo que pasa... Los límites... No, pero pará, pará, porque vamos también, si nos remontamos a la historia, San Martín salía con una menor de edad. Por supuesto. Un hombre de 30 y pico de años con Mercedes-Betal, que tenía 14, 15, 15... Llevaba 20 años, más de 20 años. Claro, aparte era menor de edad, pero la familia la presenta a San Martín, guarda, y la... Bueno, pero ojo, pero qué pasa, porque es San Martín, y porque a San Martín lo eligieron, tanto los patriotas, como los liberales. Como los sagrados patrióticos, claro. Entonces, cuando vos tenés a los liberales... De ahí sale esa construcción del San Martín mazón también, ¿no? Bueno, por eso, del San Martín mazón, donde también la quieren pegar por ese lado. Anticristiano, cuando era todo lo contrario. Anticristiano, y todo lo demás. Ahora bien, nadie dice que San Martín se metió con una chica de 25 años más joven y que tenía 14 años. Nadie dice eso, nadie. Ahora, Perón, la conoce a Evita y le lleva 20 y pico años, y Perón, ¡ah! es un escándalo. ¿Y por qué es un escándalo? Sí, una locura, una mujer ya. Ella era una mujer, una mujer ya con su carácter, o sea, la realidad, a ver, no, no, porque el tema es muy complicado. Aparte otra cosa, no era que agarró a alguien fácilmente moldeable, no, Evade era una mujer así. Es un escándalo que tuvo su carácter y lo bien que hacía. Pero bueno, Aurelia, acá lo importante es, Perón le da a la mujer una relevancia que no le había dado ningún presidente en la Argentina, ni ningún dirigente político en la Argentina. Perón observó en Italia la importancia de la mujer, que era el tiempo de la mujer joven. Perón viene con esa idea, él lo escribe en una clase. Lo ve allá en Italia. Lo ve en Italia. En una Italia que había, estaba en la Italia de Benito Mussolini. Estaba entrando en guerra Italia, ¿no? Estamos hablando de Italia. Anterior a la guerra mundial. Italia entra en guerra en septiembre del 39, donde Mussolini le declara la guerra en el Palacio de Venecia, con un discurso extraordinario. Desde el punto de vista histórico es extraordinario escuchar ese escándalo. ¿Qué hay de eso? Porque, digo, todos lo hemos visto, el Estatuto del Laboro Italiano y el Estatuto de Trabajo Argentino, que son casi... Yo te diría que no, ahí no... Pero puede ser que Perón haya dicho, che, esto que hicieron, la verdad, que es lo que yo pensaba. No, porque ahí la estructura sindical del fascismo no es la misma estructura. No es la misma. No, no es la misma estructura sindical que Perón. Somos más parecidos a lo que fue el nacional sindicalismo español, quizás. Sí, por supuesto. La falange. Sí, sí, Perón crea los sindicatos libres y no es dependiente del Estado. El Mussolini crea el sindicalismo, el movimiento sindical dependiendo del Estado. Lo mismo hizo Hitler y lo mismo hizo Stalin y hicieron todos los, algunos de estos muchachos. Claro. O sea, Perón en el sentido, con una gran genialidad. O sea, las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Exactamente. Que el poder se construya de abajo. Por supuesto, y eso, y esa es la genialidad de Perón, de ese Estatuto del Peón, 15 de octubre del 44 se firma ese decreto. Y Perón lo presenta estando en Junín, provincia de Buenos Aires. Yo acá hablo sobre esta cuestión en el libro. Acá en Berón. Publico fotografías de cuando Perón presenta el Estatuto, estando en Junín, con Evita detrás. Y estaba Hernán Nordiales, que era el escribano de confianza de Perón. Estaba Cámpora, que lo conoció a Perón ese día. Bueno, acá cuento todo. Está todo documentado. Y lo importante del libro es que yo trabajo mucho lo que es el protoperonismo, ¿no es cierto? Que para mí es toda la construcción de lo que Perón hace previamente. Al 17 de octubre, ¿no? Al 17 de octubre. Igual para nosotros nace el día de la Revolución del 43. O sea, ahí nace el peronismo real. Sí, para mí el peronismo nace antes. Está bien. Sí, claro, ahí se empieza a plamar en el poder. Exactamente. Ahí, en realidad el peronismo se cocina en Mendoza. En Mendoza. En Mendoza. Perón coincide. Perón cuando vuelve de Europa en el año 41, él vuelve en mayo 16, mayo 41. Me tomé el laburo de ver los barcos cuando llegaron. O sea, todo eso yo... Todo. Sí, porque soy un poco obsesivo en ese aspecto, pero... Perdón, vos mencionaste, 900 notas tiene, 900 notas que te derivan. Y los libros, exacto. Y los libros. Sí, sí. La cuestión es que Perón... Mire lo que es el libro. Germán, ponchame acá. Mirá lo que es el libro. Perón, no es un librito para leer en un ratito. Perón vuelve de Europa, da una conferencia a un grupo cerrado y los camaradas lo acusan de comunizante. Lo escribe Perón. Me acusan de comunizante y de comunista. Claro. Y entonces él ya tenía el destino en Mendoza. Él ya sabía que venía y se iba a Mendoza, pero se lo sacan de encima inmediatamente. Claro, lo despachan para allá. Y él se va a Mendoza y coincide en Mendoza con Farrell y con Mercante. Estaban los dos destinados allá. Y es ahí donde empiezan a construir los primeras esbozos del GOU. El GOU nace ahí. Nace ahí. Nace ahí. Y Perón es el hombre del GOU. Perón es el hombre del GOU. Así como, bueno, justo da la casualidad que en Mendoza se construye la liberación de América. Bueno, yo sé. Exactamente, Pablo. Bueno, Mendoza es... Es medular. Mendoza es libertadora. Claro. Mendoza es esperanzadora. O sea, así como está la gesta de San Martín, Perón construye el peronismo en Mendoza. La nueva liberación de la madre. Y ahí coincide ese triduo que son los tres los que empiezan a construir el peronismo. Exacto. Es notable eso. Es notable. Y eso después se va a ver con creces cuando ya Perón empieza a viajar a Buenos Aires. Perón va en el 41. En junio del 41 llega a Mendoza. Bueno, ahí en Mendoza hay toda una historia también, pero bueno, yo no mucho cuento de eso. Perón comía con los colimbas. Y él permanentemente estaba cerca de la gente de la Argentina profunda. Él no estaba en los casinos oficiales, él tenía una ascendencia hacia los suboficiales y hacia los colimbas que era tan paternal. Y eso siempre fue Perón así. Y eso siempre fue Perón así. Cuando estuvo en la escuela de suboficiales, estuvo seis años en la escuela de suboficiales. Hoy se llama Sargento Cabral en Campo de Mayo. En Campo de Mayo. Y Perón comía con los zumbos. Claro. Comía con los cabos y con los sargentos. No, no, no con la elite, digamos. No con los jefes, sino que él iba y para Perón, Perón lo dice, para mí fue una escuela de vida la escuela de suboficiales. Y bueno, después lo plasma cuando están en actividad, diríamos, en plena gobierno de post-revolución del 43, donde él toma esa secretaría de trabajo que nadie quería. No, era un departamento nacional. Claro, ni la secretaría de Estado. Y empieza a construir, diríamos, la charla con el obrero, ¿no? Bueno, con el obrero. Escuchando los problemas. Sí, Perón. Así como hubiera pasado con él. Perón, cuando se produce la revolución del 43, ¿qué cargo tiene? ¿Cuál es el primer cargo que Perón tiene? Secretario de Ministro de Guerra. Secretario de Ministro de Guerra. Secretario de Ministro de Guerra. O sea, el tipo era el hombre del GOU y el tipo pide un perfil bien bajo. Pasado unos meses, en junio o agosto, pide el Departamento Nacional de Trabajo, que era un sello de goma. Claro. Era para darle un cargo a un oligarca o a uno de estos de la edad que está infame. Claro, que tenía un sueldo. Claro, era un sueldo, te estoy dando un cargo. Tenés el título de Departamento de Trabajo. ¿A quién le dieron trabajo? A nadie. A nadie. Y Perón, ¿qué hace? Pide ese lugar, que era una posilga, por llamarlo de una posilga, a punto de vista político. ¿Qué proyección tenía? Un cargo menor. No, no existía. Y Perón sabe que a través de ese lugar iba a poder construir lo que él tenía pensado. Y eso lo hace a Drede. Por eso elige ese lugar. Después le oleva a rango de Secretaría de Estado a fin del año 43. A fin del año 43, ya en el 44, en enero del 44 ya era Secretaría de Estado de Trabajo y Penicción. Y Perón crea la división de la mujer. Crea la división de la mujer. O sea, le da un espacio a la mujer para darle trabajo a la mujer. Claro. O sea, como un visionario. Claro, Perón ya, esa idea de la mujer. Claro, bueno, ahí está también, como que Eva viene a dar ese voto femenino. Bueno, ¿dónde se conoce en Perón y Evita? Acá lo publico yo. ¿Ah, sí? ¿Es en el famoso meeting? ¿En el hemiciclo? No. Ah, ¿no fue ahí? No. Ellos se conocen. Hay que le tomar. Hay que le tomar. No, bueno, muchachos, discúlpenme. No, no. ¿No fue en la... No, en una parte. No, no, el tema es así. Perón, mirá, acá está Perón, acá está Evita, y esta es Mirta Legram. ¿Vos? La gorila. Fíjate. La cospicua gorila. Todavía no fue. Que en ese momento no era gorila. No. Bueno, documento número 79, fotografía del encuentro de Perón, secretario de Trabajo y Previsión, junto a Domingo Mercante, Eva Duarte, Mirta Legram y otros artistas, Buenos Aires, 17 de enero de 1944. Perfecto. Perfecto. O sea, antes de... El terremoto fue... Esto es el lunes. Exacto. El terremoto fue el sábado 15. Claro. El sábado 15 de enero. De enero. Ah, perdón. Bien. Esto fue dos días después. Perón llama a los artistas para... Y artistas... Perón no solamente a artistas, llama a artistas, empresarios y a fuerzas vivas para organizar una gran colecta. Exacto. Y acá Perón les da un discurso. Acá también está Pol, al lado de Perón está Pol. Ah. Uno de ellos es a Pol. Ajá. Y Perón les da un gran discurso y les pide a ellos toda la colaboración. Claro. ¿Qué hace Evita? Evita ya tenía... Lo pispió. No, no. Porque Evita lo conocía mucho al coronel Invert. Ajá. Invert estaba en la Secretaría de Telecomunicaciones. El secretario privado de Invert era Oscar Nicolini, que era un paisano de Junín, que era amigo de Evita. La cuestión es que Evita lo conoció a Invert y ya sabía de la importancia de Perón y la presencia de Perón y la vigencia de Perón. Exacto. Entonces, ¿qué hace Eva? Vivísima. Se pone un sombrero y un vestido llamativo y se sienta en la primera fila. Pero esto es adrede. ¿Verdad, muchachos? Esta es la historia. ¿Y qué hace? Cuando termina Perón de hablar, Evita va y le hace lo que decimos los abogados el alegato de oreja. Y le dice varias cosas a Perón. Y Perón ve en esa mujer algo distinto. Exacto. Y ahí es donde comienza esa... Empiezan a frecuentarse. Perón vivía en la calle Posadas, 1567, cuarto piso B, Posadas entre Callao y Ayacucho. La recoleta es eso, ¿no? La recoleta. Fue el espectáculo de la luna parte. Ese de la luna parte. Y ahí... Ya está, ya. Ya lo que dicen... El flechazo ya había sucedido. No, no, ya había. Y Evita logra sentarse con Rita Molina, que era una amiga de ella, al lado de Perón y al lado de Invert. Y después se van los cuatro, se van los cuatro a cenar. Lo habían invitado a cenar y yo cuento la anécdota, o menos más, si le dice, qué desee, Coronel, con nosotros, que quieren brindar con ustedes. Los muchachos, no, mándale un beso, yo me voy. Y se fue con Evita y se fueron a cenar con Evita, con Invert y Molina. Y después Perón y Evita tienen su primer encuentro en el departamento que tenía de Perón. Todavía no vivía en Posadas, en la calle French, casi Coronel Díaz. Está bien, ahí la zona. Pero bueno, el tema de las mujeres, porque si no, esto... Vamos a hacer una cosa así. Sí, es muy desordenado. Va por eso, vamos a... Muy desordenado. Este programa es un quilombo, siempre. Suele ser así. Empezamos, dicen, ustedes empiezan hablando una cosa, van para... No, anunciamos una cosa. Así somos nosotros, exactamente. Vamos a hacer una cosa, vamos a un pequeño corte. Así es. Y ya después le damos hasta casi el final, donde vamos a tener el último bloque. Y ahora sí nos vamos a abocar al tema de la cronología de las mujeres de Perón, porque ya estamos en Evita, pero no hablamos de quién fue Aurelia Tizón en la vida del general Perón. Nos vamos con un tema, que este también lo elegí yo. Lo elegiste vos. Exactamente. Con un videoclip de Ricardo Iorio. Esto fue un show que se hizo por streaming, cuando estábamos todos encerrados, en calle Olado. Avivando la llama de la ley. Avivando la llama de la ley natural, se llamaba. Bueno, lo van a ver, es un tema de Hermética, es Vida Impersonal por Ricardo Iorio. Bien, arrancamos el tercer bloque de Toro y Pampa. Venimos como siempre, nos gusta ir, vamos por un lado, vamos por el otro, bajamos, subimos. Pero bueno, en el flyer nosotros habíamos dicho, o en el afiche, que íbamos a hablar sobre la importancia del rol de la mujer en la vida del general Perón. Bueno, ya hablamos de que él vivió en un matriarcado, cosa que rompemos los mitos de los que los patriarcados siempre... Yo viví en un matriarcado, no sé, vos, pero yo, la que ponía los límites ahí era mi vieja. Así que coincido en eso. Y vamos con la que fue la primer esposa de Juan Domingo Perón, que fue Aurelia Tizón. Aurelia Tizón. ¿Quién era Aurelia Tizón en la vida del general? Aurelia Tizón era la menor de siete hermanos, un matrimonio constituido por un madrileño, un inmigrante, y su madre era vasca. Los dos eran vascos de España, eran los españoles, habían llegado a la Argentina a fines del siglo XIX. Ahí yo encontré los barcos y todo eso, hay un capítulo entero que le di con la familia Tizón, porque la familia Tizón... En el libro peronino. Sí, porque la familia Tizón para Perón fue algo muy importante, la relación con Aurelia, la relación de Perón con toda esa familia, lo que significó para Perón, cuando fallece su primer cuñado, que era el hermano mayor de Aurelia, justo, quedaron dos hijas como casi huérfanas y Perón las adopta como si hubiera sido el padre postizo. Perón tuvo un problema de esterilidad, tuvo un accidente en el colegio militar. Cabalgando, ¿no? No, haciendo unas paralelas. Estuvo hospitalizado tres días y eso le significó a Perón la esterilidad de por vida, y Perón en algunas cartas privadas reconoce la esterilidad y fue una gran frustración. Por eso era una locura cuando apareció esta que era la hija. La Holgado, Marta Holgado. Ahora, Perón le decía al hermano, pensar que a vos te dio nueve hijos y a mí ninguno, le decía, es tremendo, nueve hijos te hubo el hermano, y a mí ninguno. Y después Perón tenía una gran debilidad por los niños. Sí, él, aparte era un travieso, Perón hacía travesuras al nivel de los chicos y peores todavía. Por ejemplo, ponían bombitas de agua colgadas en los árboles en la calle y Perón, con un aire comprimido, cuando pasaba la gente, tiraba para mojar, ¿no? Entonces, y Perón hacía travesuras con sus sobrinos, jugaba, era un niño en ese aspecto. Y eso es también un aspecto importante de su temperamento, de su personalidad. Porque yo creo, estos son datos que es bueno conocer, o sea, es bueno conocer la humanidad del líder. El líder es el que construye, ¿no es cierto?, la esperanza para salvar a un pueblo. Pero en eso le sobra por todos lados. Ahora, a mí me gusta buscar algunos aspectos personales. Las partes humanas. Y qué hacen a la construcción de su temperamento, de su personalidad, de cuáles eran sus gustos, qué no le gustaba, cuáles eran sus aficiones. No sé, cuestiones que hacen a la construcción del líder. Porque si no, el líder te lo muestran, como decíamos antes, Mitre mostró a un San Martín inmaculado. Sí, sí, sí. Y San Martín no era inmaculado. No era inmaculado. Y Perón tampoco era inmaculado. No, y hay una similitud con Rosas. También. En Perón, cuando me estabas hablando de que él quería comer con los peones en la mesa. Por supuesto, bueno. Y Rosas hacía eso. Hacía eso. Se alejaba de la familia y se iba a comer con los paisanos. Se iba con los paisanos, pero por supuesto. Y después, integrándose a con quienes estaba todo el tiempo. Y la conquista del desierto de Rosas. No hay ni un muerto. Exacto. Los Rosas se sienten a negociar con los caciques. Sí, sí, sí. Y hablaba el mismo idioma. Sí, aparte, pero Rosas tenía los indios aliados y los amigos. Y los amigos. Él no tenía enemigos. Exactamente. Eran algunos que eran más allegados y los otros eran amigos. Esas son las personalidades de los líderes. Exacto. Ahora bien, los líderes también tienen, no digo la oscura, tienen errores, sufren, se frustran. Bueno, Perón conoce a Aurelia Tizón. Se la presenta descalzo, que fue el gran capitán de Perón. Se la presenta descalzo. Perón la conoce en Callao, en una confinería, en Callao, en la esquina de lo que es el Gran Splendid. Hoy iba a ir a ver una película juntos y Perón la conoce ahí. Y Perón comienza un noviazgo con Aurelia. Un noviazgo que dura dos años, el noviazgo, más o menos, tres años, tres años dura el noviazgo. Yo acá cuento los detalles más pormenorizados. Publico cartas de Aurelia, entre él y ella, de un romance anterior de Aurelia con otra persona. Porque a mí también me gusta la correspondencia, que es algo que el mundo moderno hoy y la modernidad se ha perdido. Hoy es WhatsApp. Bueno, hay WhatsApp y escriben con abreviaturas y escriben como el culo con el todes. Y aparte te corta las palabras. Bueno, la verdad que qué difícil sería hoy hacer un libro de un personaje de la actualidad. No, se terminó. Porque también hay un libro que a mí me encanta, que es Rosa de Ribanera-Carles. Y tenés las cartas de Rosas con San Martín, con Alberti. Cartas de Sarmiento a Mitre. O sea, oíme, están los ocho tomos de Julio Irasusta, Vida de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia. Exactamente. A ver, ¿cómo haces hoy? Ahora, hoy no queda memoria registrada. No hay. Lamentablemente, ¿sabés cuál es la memoria registrada? Los diarios. Y los diarios operan para los poderosos, para los imperios, por supuesto. Entonces, la realidad que hay. No tenemos la posibilidad de... Igual, ¿cuántas ideas le podríamos sacar a uno de los... Ahí está el tema. Ahí tenemos un error. Nos daría vergüenza mostrar el presente. Algo que hemos hablado ya y hemos coincidido, ¿no? Es que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados está prohibido leer. Pero hoy te leen todo. Te leen todo. Hoy todos están con... Todos leen. Todos leen. Entonces vos decís, ¿y cómo si ellos están en contra de lo que dicen que no se puede hacer? Y antes vos escuchabas y los discursos eran... Los aplaudías. Pues la gente iba. No, no. Aparte... Era como ir a la cancha. Eran piezas de oratoria. Claro. Piezas de oratoria. Había diputados que tenían hinchada. Bueno, piezas de oratoria. Eso acabó. Bueno. No sabes ni hablar esto, muchachos. La realidad es que Perón entraba en un noviazgo muy clásico con Aurelia. Se casan. Se van de Luna de Miel a Mendoza. Por eso a Perón siempre le gustó la montaña. Y luego sale, lo destinan a Chile como agregado militar. Y va de agregado militar a Chile desde el año 36 al 38. Aurelia era una mujer encantadora, una mujer muy fina, distinguida, conocía, manejaba idiomas, tocaba el piano, tocaba el acordeón, tocaba la guitarra. Una mujer con una gran sensibilidad social que a Perón también le aporta. Le llamaba la atención. Exactamente. Son esas cosas. O sea, Perón observa las mujeres que él elige para que lo acompañen. Perón, todas tienen más o menos el mismo tamiz, digamos. Tienen el mismo eje. Hay, diríamos, hay un denominador común entre las tres grandes mujeres. Entre las tres grandes mujeres que tuvo Perón. Perfecto. Sin ninguna duda. Y yo creo que una es la concisa social. Por supuesto. Y la femineidad, ¿no? Claro, la femineidad y aparte de lo que vendía a ser el respeto. Exacto. O sea, Perón vive de esa. Que no eran cuatro, tres cachihuahuas. Yo, la vez pasada, publiqué una nota de Infobae muy larga que va a salir publicada en el próximo libro. Si Dios quiere, sale en febrero. Perón, en su vida, en toda su vida, solamente tu tío trató de vos a diez personas. A diez personas. Increíble. Un hombre de una gran formalidad. Claro. Así como lo vemos un hombre extraordinario, con esa sonrisa, con ese discurso, con esa persuasión. También, ¿no? Un petón. Le gustaba hacer travesuras con los chicos, todo. Pero ahora, ese hombre, un respeto y una formalidad única. Y eso es el Perón que nosotros hoy tenemos la posibilidad de seguir disfrutando. Exactamente. Y tenemos la posibilidad de seguir profundizando. La cuestión es que, bueno, Aurelia es, tal vez, esto es algo antipático y espero que los oyentes no se enojen conmigo. Pero, yo siempre digo que, y lo dijo el mismo Perón, Aurelia es, tal vez, la mujer que Perón más amó. Y te voy a explicar... Va a ver un oyente que se te va a enojar. Sí. Y te voy a explicar por qué. A ver, porque Perón no era Perón. Una vez le preguntaron, un sobrino le preguntó a Perón. Le preguntó por Rita y le preguntó por Aurelia Tizón. No salió el nombre de Isabel en ese momento. En ese momento. Pero fue una conversación así, espontánea, familiar. Y agarra a Perón y dice, evita una mujer extraordinaria. Aurelia, él dijo así, Aurelia se enamoró de Perón cuando no era Perón. Claro. Entonces, ahí, ¿por qué yo digo? ¿Cuál es la diferencia? Cuando vos sos un militar como Perón, que todavía no estaba... No ostenta poder. No ostenta poder. Que el hombre cumplía con sus tareas y sus misiones. Y volvía a su casa. Y estaban uno para el otro. Claro. Aparte estaba la dificultad de no poder tener hijos. Aurelia se hizo varios tratamientos, varios tratamientos, que fueron lamentablemente infructuosos. Porque Aurelia quería darle un hijo a Perón y Perón quería. Y Perón quería tener hijos. Y Perón quería tener hijos. Y la verdad es que había una relación muy distinta a la que después Perón va a vivir con Evita. Y a la que Perón después va a vivir con Isabel. Donde ya Perón era Perón. Donde Perón estaba lanzado a la conquista del poder. Donde Perón lo estaba fundando en movimiento en el caso de Evita. Y Evita se transformó en la gran capitana, en el gran cuadro político. Su mano derecha. Su mano derecha. Que fue, en ese sentido, intachado. Podemos decir que el 17 de octubre quizás si no estaba Evita no podía acontecer. O él estaba en Cana. Sí. O sea, cumple un rol fundamental. Sí. Acá yo en el libro hablo sobre la participación de Evita en el 17 de octubre. Hay todo un tema ahí también. Hay algunas discusiones. Evita el 17 de octubre estaba en Junín, en Provincia de Buenos Aires. Ese, esa mañana. Sí. Ella había sido amenazada. Había, otorgó un poder, otorgó un poder porque tenía por su vida. Y ella llega a Buenos Aires el 17 de octubre a la tarde, desde Junín. Y no pudo verlo a Perón en el hospital. Y tampoco lo acompañó a Perón en la plaza. Y ella, días antes, había estado visitando a Gamboa, que era comisario, que fue el gran comisario de Perón. Y había ido a pedir por la libertad de Perón. Pero yo acá doy la lista de quiénes son los que construyeron el 17 de octubre. El 17 de octubre. Es increíble la participación. Si bien, obviamente, fue una manifestación popular. No, no, eso no hay duda. No hay duda. Y que fue espontánea. Espontánea, popular. Y creo que eso da el inicio a la revolución nacional justicialista. Y familiar. Y familiar. Mujeres con hijos. Sí, eso Homero Manzi creo que escribe. Mujeres con hijos. Y eso lo escriben, aparte de Manzi, lo escriben otros personas más que contribuyen. Y después, ¿sabés qué? Subalternos del ejército. Construyeron el 17 de octubre. Periodistas, abogados, intelectuales. El 17 de octubre fue una construcción. Una construcción general. Muy general. Porque ya Perón tenía el manejo y tenía el clave. Claro, claro. No te olvides que ya él se había enfrentado con Braden. Yo acá cuento todo el tema de Braden. El tema de Braden. Acá conseguí cosas de Braden muy simpáticas que me da la pena verlas. Toda esa disputa con Braden. ¿Sabés cuánto tiempo estuvo como embajador en Buenos Aires Braden? Estuvo cinco meses nada más. Claro. Él vino a hacer mierda a Perón. Claro. El objetivo era volver a Perón. El objetivo era volver a Perón. Porque estaba esa tercera posición que era emergente. Y que después se presenta. Y Braden se va y se va a la Secretaría de Estado. Y ahí publica el libro azul y blanco. Claro. Que se lo escribe, ¿sabés qué? El secretario de Braden que era un ex republicano de la Guerra Civil Española. Bueno. Estás imaginando. O sea, el ícono del capitalismo con un comunista. Exactamente. Ahí es donde cuando nos dicen que el comunismo y el capitalismo se pelean. Y la tercera posición, por eso, Perón estaba en el medio de todo eso. Estaba superando todo eso. Exactamente. Bueno, vos fijate, esto lo cuento acá en el libro. Es interesante. Qué buen dato. El tema de Braden. ¿Quién le escribe? No me acuerdo ahora el nombre. Es español. Bueno, sin ir más lejos, Rubel financia a los soviéticos para cuando fueron atacados por los alemanes. Bueno, la cuestión es que Aurelia se transforma en una mujer importantísima para Perón. Aurelia se enferma de cáncer en Chile. Perón vuelve a Buenos Aires y Aurelia muere a los pocos meses que llega a Buenos Aires. Y para Perón fue, tal vez, hay un Perón antes y un Perón después de la muerte de Aurelia. Para él fue, tuvo una gran depresión, una gran depresión y Perón desaparece una semana que nadie sabía dónde estaba. Y agarró el auto y se fue solo a dar vueltas. Llegó a Rosario, Rosario se fue al sur, del sur se fue a Mendoza. Perón estaba loco, estaba desesperado. Un hombre desahuciado. Y una gran depresión. El hombre de la sonrisa sufre una terrible depresión. Había muerto su padre, él antes de casarse muere su padre. La relación de Perón con el padre no era muy buena, como tampoco buena con la madre. Perón tenía un gran amor por su abuela, que es la que lo cría, y por sus tías. No así con sus padres, donde siempre tuvo ciertas rispideces. Otra similitud con Rosas. Otra similitud con Rosas, exactamente. Y en cambio, por Aurelia, era la luz de sus ojos. Porque era una mujer que lo esperaba para darle su hombro, su comprensión, su permanencia, lo que era la convivencia con ella. Había un gran amor, un gran amor muy respetuoso, y un amor de Perón extraordinario. O sea, que estaba profundamente enamorado. El día de la casa diría amoroso. Amoroso. Sí, sí, Perón estaba profundamente enamorado. La cuestión es que, bueno, Perón queda viudo, le pasa esta frustración y después le ofrecen ir a Europa. Y él se va a Europa. Y se escribe con María, su cuñada. Perón elige a María, y publico acá las cartas escritas a María, donde Perón da impresiones sobre el Vaticano, sobre Pío XII, los encuentros con Pío XII de Perón. Perón tiene dos encuentros con Pío XII. La opinión de Perón sobre la guerra, sobre los alemanes, sobre Mussolini, sobre Franco. Es muy simpático. Las cartas son... Igual eso queda reflejado en la Hora de los Pueblos, habla sobre ese tipo de... Sí, pero acá, ¿sabés cuál es la diferencia? Acá la está escribiendo en el año 39 y 40. De Perón todavía no era el Perón que conocemos con la Hora de los Pueblos. O sea, yo siempre lo que digo es, estas cartas tienen el valor, cuando uno escribe algo un día, y yo estoy viendo... Lo que pasa. Lo que pasa, y yo lo escribo, ahí no hay contaminación de lo que pasó 20 años después. Pero ese es el famoso del diario del lunes. Claro, porque 20 años después, Perón, cuando le hacen los reportajes en Madrid, Perón ya había sido presidente dos veces, lo habían derrocado, estaba con la resistencia, estaba peleando contra los milicos, contra la persecución. Y Perón ya tenía lo que se llama un historial y un bagaje donde ya no tenía la frescura como para ver lo que contó en ese momento. Claro. Porque ya es distinto, vos ya lo contás de otra manera. Claro. Porque vos en tu cuerpo y en tu experiencia viviste otras cosas. Claro, sí. Entonces la mirada 20 años hacia atrás no es la misma que si vos la leés cuando lo escribió. Que esa es la frescura que tienen a veces esos documentos. Claro, que hasta incluso cuando pasan tantos años uno acomoda de acuerdo a lo que quiere que escuche. O como, bueno, entonces eso, lo bueno de la correspondencia esta es la espontaneidad y la frescura. Y eso es un poco lo que aportan estos documentos. ¿Esto está acá? Eso está ahí. Hay que comprar este libro. Los documentos... Usted tiene que comprarlo, me lo pegarlo. Acá ya está. La cuestión es que, bueno, Perón enviuda, se va a Europa, en Europa está dos años, regresa, ya hablamos de eso, la conoce Evita, volvemos al tema de Evita, que es la segunda mujer, obviamente Evita tuvo una gran resistencia por parte de toda la estalvinia. Sí, los militares, no la querían. No, no, los militares no la querían. Veían a una artista... Una artista y la consideraban una mujer que había sido no reconocida por su padre. Bueno, yo acá cuento el tema de la historia de Duarte, conozco muy bien esa historia, muy bien la conozco. Así que, y la tengo muy documentada, muy documentada toda esa historia. En la realidad, los Duarte, Evita también desciende de Jerónimo Luis de Cabrera, que es el fundador de Córdoba, es uno de los grandes genearcas de la Argentina. Evita tiene también su prosapia, sus parientes los Ibarguren, a través de la madre, pelean con Oribe en la guerra grande, en Uruguay. En Uruguay, claro. Sí, sí, obviamente con Oribe y no con Rivera. No, claro. Con los federales, éramos con los patriotas. Claro, claro, con los... Sí, es difícil hablar de patria en Uruguay, ¿no? No, no, pero... Pero los que se creían, los que se sentían argentinos y que estaban defendiendo esa patria. Ahí estaban los ancestros de Evita, o sea, yo he publicado un libro donde... No sabía eso. Bueno, hay un libro que yo publiqué y donde cuento todas esas historias. Acá no, pero lo que quiero decir... Perón encuentra en Eva... Qué pedigré, ¿no? Ambos. Ambos. Por eso guarda, ¿viste? Guarda. Yo soy muy cuidadoso. Hay un libro de un personaje que no es santo en mi devoción, que es un sociólogo que se llama Zebrelli. Ah. Donde él... Bueno, te das cuenta. Bueno, pero es muy importante lo que te voy a decir. El tipo hace toda una mirada sociológica sobre los orígenes de Perón y Evita. El tipo es un canalla. Es un canalla. Por donde lo mires es un canalla. Es un resentido. Él es un resentido. Él es un reprimido. Él es un... Él es... Bueno, podemos... Diríamos que es el constructor del supuesto odio que tenía Eva contra... Exactamente. Contra la oligarquía, ¿no? La cuestión es que... En realidad la oligarquía se hace detestar solamente por el solo hecho de las cosas, las barbaridades que han hecho. Por supuesto. ¿No? De venderse al extranjero por cuatro monedas. Por supuesto. Es cierto, Evita sufre una discriminación que luego ella va a ser convalidada por el cardenal Roncalli cuando visita Notre-Dame de París en el año 47 en la famosa gira del arco iris. Roncalli cuando Evita le dice que quiere crear esa fundación y Roncalli le dice, evítese toda la burocracia, sepa que usted se va a crucificar con esto. Como diciendo Leo, usted se está metiendo en un... Y lo hizo. Y lo hizo. Y murió. Y murió. Mártir de la fe y dando testimonio de fe. Como hermana de la primera orden franciscana. O sea, la verdad es que, bueno, Evita le genera... No sabía que le habían advertido, ¿no? Sí, Roncalli le dice. Roncalli le dijo, esto es crucificarte, viste, como diciendo Leo, entréguese, pero esto no es gratuito. La cruz la vas a tener que encargar. Ahora, es cierto que, bueno, los militares conspiran contra Evita, hay una cantidad... Yo acá cuento cómo le intentan espantar, le ofrecen hoy contratos en Nueva York, ¿no? Para que se vaya... O para que vaya a Hollywood a firmar, a Los Ángeles. Buscaron todas las herramientas posibles para espantar a Evita de Perón. Y Perón la elige a Evita, la pondera, la elige y, estando en Martín García, le promete casamiento. Porque Perón hasta ahí no se quería casar. Perón era reacio. Ya después de Agurelia él no quería saber nada. Ya había sufrido la pena de una esposa. Es muy lógico. Sí, hay una carta de él, o un documento escrito de él, si no me equivoco, y si no es apócrifo, por supuesto, porque puede pasar, donde después él, Martín García, dice si salgo vivo de acá, nos casamos y nos vamos. Él escribe dos cartas a Eva. Ah, ahí está. Dos o tres cartas a Eva. Yo acá las transcribo, esas partes. Y efectivamente Perón le promete casamiento. ¿Qué pasa? Cuando Perón sale, y está el 17 de octubre, se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Exactamente. Porque uno cuando está preso, tiene la guardia baja. Claro. Esa es la cuestión. Claro. La privación de la libertad te hace prometer el oro y el oro. La realidad es que, bueno, se casan en octubre, se casan en Junín, en matrimonio por civil, que todos los preparativos los tiene Hernán Ordiales, que fue el escribano y oficial público, hombre de confianza de Perón, ahí en Junín, un hombre de muy confianza, uno de los que construyó el protoperonismo junto con Perón, y luego no quería casarse por la iglesia, él no quería casarse por la iglesia, y el fraile Récard, que es el gran religioso cercano, el más cercano a Perón, es el fraile Récard, yo le dedico un capítulo entero acá al libro, un personaje extraordinario, un franciscano lego, era un fraile lego, no era cura, era el último manejón del terro, y Récard le dice, lo conmina, que si usted quiere ser presidente, si usted casa por la iglesia, porque acá la gente no lo va a votar, directamente así. Qué diferencia, ¿no? Ahora es lo contrario, el que se casa con la iglesia no lo vota nadie. No te vota nadie, luego ahí tenés que llegar a uno del mismo sexo, claro, o sea, para Garparo ahí tenés que llegar a uno del mismo sexo, o con un perro, con un perro, con un gato. Un perro macanudo. Claro, un perro simpático. Ahora, y Perón se casa con Eva, y se casa por la iglesia, un matrimonio muy austero en la iglesia de San Francisco en La Plata, por supuesto con los franciscanos, que son Récard, le arma todo el tema del matrimonio, y ahí se casan, y bueno, Evita se transforma en una mujer extraordinaria al lado de Perón, una mujer extraordinaria que dio su vida por Perón y por la patria. Y que tuvo un rol fundamental en la acción política y social, ¿no? Porque, bueno, obviamente cuando estaba con Aurélia, él no era, claro, no, ella toma una responsabilidad. Exactamente. Y ahí funda la fundación Eva Perón. Exactamente, él asume la responsabilidad. Aparte era una mujer que le dedicaba, pero, horas de su vida y de su matrimonio, ¿no? Bueno, ella entregó su vida. Obviamente tenían vidas muy disímiles con Perón. Claro, claro. No se veía en el pelo. Nada. Porque ella llegaba a las 4 de la mañana y Perón se levantaba a las 5 para ir a laburar. O sea, en realidad era eso. Y después cuando uno lee en La Razón de mi Vida, el amor que ella sentía por Perón, o sea, las palabras de... Más de amor, yo creo que sentía una gran devoción. Es como cuando vos tenés una devoción por un santo. Sí, sí, sí. Ella tenía una gran devoción. Sí, una gran admiración, ¿no? Ella era Dios y Perón. El verdadero amor platónico. Dios y Perón. El verdadero amor platónico. ¿Viste? Dios y Perón. Sí, sí. Estaba Dios y estaba Perón. Y después había Perón. Medía Perón. Como diciendo, por la patria y por Perón. La exaltación de esa figura. La exaltación de esa figura. Esa admiración que la lleva a ella a perder su ser por ese hombre. Exactamente. Porque ese hombre... La vida por Perón, ¿no? Sí, la realidad, ¿sabes cuál es? Ese hombre es un hombre extraordinario. Claro. Exactamente. Para que la gente... Yo sé que los ausentes tuyos lo creen, pero cada vez que uno escarba la vida de este hombre, cada vez se agranda más su figura. Sí. Que es lo notable. O sea, yo cada vez que voy avanzando o voy descubriendo así cosas, cada vez se hace cada vez más grande. Y por eso funda el movimiento que funda. Y por eso te perdura este movimiento. Exactamente. Con todos los defectos que tiene. ¿Por qué? Porque la culpa no es de él, sino que son los que vinieron de por qué. No, aparte, bueno, el tipo escribió una... Ah, él no, sino un conjunto, obviamente en base al pensamiento de Perón, deja una doctrina. Y si después se haya encargado la doctrina, ya es otro tema. Pero la realidad es que la doctrina es perfecta. Y la doctrina sigue siendo intachable, intacta. Y lo que tiene es una realidad y una vigencia notable. Hoy, si cualquiera de los gobernantes que hay en este país se dieran cuenta de aplicar sencillamente las recetas que dejó Perón... Ya está. La solución está ahí. La Argentina se salva. Sí, sí, sí. El problema es ese. Está ahí. El problema es que la gente... Pero, ¿qué pasa? Para eso hay que ser patriota y nacionalista. Bueno, ahí el problema es ese. Bueno, el problema es... La uran para las internacionales. Y el problema que tenemos... Ahí está el gran problema. Primero. Y segundo, los políticos que hacen política en Argentina no tienen el oficio para hacerla. La política es un arte. Y para hacer arte necesitas un artista. Exacto. Y los que hoy están ocupando espacios en el ámbito político no tienen ese arte. No. Aparte no están al servicio de... No están. No están. Si no están para servirse de diferentes. No son artistas. Ellos son unos usurpadores. Exactamente. Usurpan los espacios que los políticos no sé dónde están. Porque la realidad es que hay muchos que están metidos abajo de su alfombra gozando de la comodidad y los beneficios que le da a la Argentina. Porque la realidad también es ella. Exacto. Y uno está puchereando. No, 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 no. No están puchereando. No. Y como diríamos, estamos hablando de los sueldos. No viven de los sueldos. No. Viven de todo lo que es periférico al cargo que ocupan. Por eso el creer que porque ganen 200 lucas, 250 lucas, van a hacer lo que hacen. No. No. La realidad es que la dieta es lo que menos les importa. Son centavos. O sea, el tema es ocupar ese cargo que los va a llevar a... Bueno, después Perón tiene su tercera mujer que es Isabel. Isabel Perón. Él diríamos de todas las más denostadas, ¿no? Porque vamos a decir, a Eva se la agarran estas mierdas feministas, ¿no? Sí, sí, la usurpan. La usurpan como diciendo, no, es la banderada del feminismo. Y crean el evitismo. Exactamente. Que el evitismo es antiperonismo. Que es antiperonismo. Estamos de acuerdo. Que aparte, la misma de Eva Perón se había encargado de decir, el feminismo, yo no quiero saber nada con eso. No, 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 eso está clarísimo. ¿No? Está desde ya. Pero, diríamos Isabel, o María Estela Martínez de Perón, que es el nombre real, la matan todo. La mata a la derecha por pusilánime, por un montón de cosas. Y después la mata a la izquierda. Acá, acá lo... Las mismas ororas arruinan a esa mujer. No la defiende nadie. No, no la defiende nadie. Si no tuviéramos a Diego Macieri, esa mujer... Ahora, esa mujer, Perón la conoce en la Navidad del 55 en Panamá, ella estaba... Yo publiqué una nota... Un cuerpo de baile. Un cuerpo de baile folclórico, de danzas folclóricas, ¿no? No era una cabaretina. Son unos canallas. Son... Lo que te implantan, viste, cuando una daste la fama y échate a dormir, ¿no? O sea, hoy te plantan cualquier cosa. Y ella estaba... Era un cuerpo de baile folclórico, de danzas folclóricas argentinas y españolas. Y ahí lo conoce a Perón, ella se queda, ella se enferma, porque Perón va a verlas actuar. ¿Por qué dicen que era una cabaretera? Porque en ese momento, en Panamá, no había teatros. Se hacía en clubes nocturnos. Clubes nocturnos. Que era lo normal. O sea, es lo mismo que si yo hago un acto político en un club nocturno. ¿Qué? Soy un putiflí, yo hago un puterío, ¿viste? Estoy llevando a la gente del puterío, ¿no, boludo? Sí, perdón. Y antiguamente... No, pero es así, ¿no? Bueno, claro, viste, tal cual. Antiguamente, los grandes cantores de tango, los grandes... ¿Dónde? Iban a los cabarets. A los cabarets, porque no tenían otro lugar. Porque no había otro lugar. No tenías otro lugar en el cantar. Y también el cabarets, que es algo que me contó Héctor, que tiene mano a mano los viernes a las 20, tenía una vía diurna. No era solamente la cuestión nocturna y lo que pasara ahí. No, en la vía diurna con una relación diferente con la comunidad que lo que pasaba anoche. Sí, aparte se los inscribe solamente a los sexuales y no es. Y no es, no era eso tampoco. Bueno, había un varieté. La cuestión es que Isabel se transforma en la mujer de Perón y, aparte, anecdóticamente, es bueno decirlo, es la mujer que más tiempo permanece a su lado. Algo no menor. En los momentos más difíciles de Perón. Claro, en el exilio, sin plata. No, no, el exilio es el destierro. Sí, sí, sí. Es para un patriota. Para un patriota. Un hombre que había fundado el movimiento que fundó, no tenía para pagar. Si nosotros tres caíamos de visita a Puerta de Guerra, no tenía comida para darnos. La realidad es esa. Un hombre que vivió con... ¿Dónde está el oro de Perón? Por eso, che, con una gran austeridad. Sí, sí. Una gran austeridad. Yo estoy trabajando sobre esa cuestión, sobre la austeridad de Perón. Porque es un tema importante también demostrar. Exacto. Y la realidad es que esta mujer, María Estela Martínez Cartas, Isabel, para todos nosotros, es una mujer que se transforma no solamente en su esposa, sino en su compañera y su confidente desde el año 55, de diciembre del 55, hasta que Perón muere el primero de julio del 74. ¿Cuántos años estuvo con Perón? Hacé la cuenta. Son 19 años. 19. 19 años. 19 años. Sí. En la peor época. En la peor época. O sea, donde no tenía... En la mala... Esa sí que era la mala mala. Mala mala. Nada. Atentados con todas las cosas que pasaron. Esa mujer es la que se pone a su lado. Y no solamente eso. La parte empieza a prender, porque ella no venía a la política. No solamente eso. Perón la prepara. Exactamente. Y los que dicen, porque yo he leído notas, y algunos que se dicen historiadores, que se dicen peronistas, menoscaban que Perón ya estaba gagá y que por eso él elige a Isabel como una especie de error... Por la fórmula Perón-Perón. No, y porque tenía... Estaba medio gagá el viejo y entonces el viejo no entendía nada. Y el viejo la tenía más clara, fumaba bajo el agua, a 200 metros para abajo de profundidad. Él sabía muy bien que era lo más leal que tenía, era ella. No, lo más leal y no solamente lo más leal. Era la mujer que estaba preparada para continuar con la obra de Perón. Exacto. Esto es lo importante. Y eso no se lo perdonaron. Ni la izquierda, ni la derecha. Y obviamente los militares menos todavía. Exacto. Y hoy, con 90 años, esta mujer tiene la prohibición para entrar al país. Es una locura. Es una locura. Captura interpobre. A ver, y nosotros, los peronistas, ¿dónde están? ¿Cómo podemos permitir que eso siga sucediendo? Es la única presidente que no tiene el gusto en Casa Rosario. Pero por supuesto. Es de locos. Es de locos. Por eso digo, denostada por la derecha gorila y por el peronismo y la izquierda. Y por la izquierda. Ahora bien, la realidad es que esa mujer es la mujer que más tiempo estuvo al lado de Perón. En los momentos más difíciles es la vida de Perón. Y eso le da a ella un valor enorme. 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 Al margen de haber sido vicepresidenta y presidenta. Y presidenta. Primer presidenta de Perón. Haber comido en una cárcel de casi seis años. Exactamente. En condiciones infrahumanas. Cagándose de frío ahí en el sur. A ver. ¿Qué presidente de los que hoy tenemos pasaron? Vamos al caso más. Menem. En una quinta. En Don Torcuácer. Sí. Ese fue el único que pasó. El único. Por una privación de libertad. Lo demás ninguno. Ninguno. Ni siquiera pasaron por la puerta. Y algunos de los demás golpearon la puerta de los cuarteles para perseguir a Perón. Exactamente. Y para perseguir al peronismo. Exactamente. No nos jodamos más. Porque los radicales son maestros de golpear. No. Eso seguro. Son unos grandes. El radicalismo ya no es el radicalismo que fue. No. Bueno. Y Irigoyen. Ahí culmina. Se termina con Irigoyen. Como yo. Bueno. Y el peronismo termina con Perón. O sea. La continuidad fue Isabel. Y después. Bueno. Lo que le hacen a Perón durante su gobierno. Que fue el asesinato de Rucci. Creo que ahí. Los diez man. El asesinato del padre Mujica. También. Y luego esto. Sí. Bueno. A él fallece. Antes. Bueno. Creo que ahí. Está centrado. La destrucción. Del movimiento nacional justicialista. En esas. Estoy absolutamente de acuerdo. Ahora. Estas tres mujeres. Las tres esposas. Son figuras importantísimas. En la vida de Perón. Y hoy. No hay una. Una que más. Y que me la otra. O sea. Las tres. Yo acá no compito. Yo acá no compito. No. No me gusta competir. Las tres construyeron. Lo que el peronismo. La idea no es competir. Porque las tres. Le aportaron a Perón. Lo que cada una tenía. En el momento indicado. Claro. No es que le restaron. No. Le aportaron. Ahí está. Absolutamente. Y eso es. Esa es la importancia de la mujer. Y bueno. En la vida de Perón. Y bueno. Por eso. Perón. Lo decíamos al comienzo. Crea la dirección de la mujer. La comisión de votos femeninos. Ya en el año 43. 44. Exacto. La comisión pro voto femenino. Después el voto femenino. Que finalmente. Bebita puede votar antes de morir. Y después el espacio. Y el lugar que le da la mujer. En la política. En la sociedad argentina. Que antes no lo tenía. Y esa es una de las grandes generales de Perón. Y obviamente. Las feministas de hoy. No lo tienen en cuenta. Lo siguen puteando. Como si Perón fuera el monstruo. Lo que consideran un milico. Lo que consideran un general. Y hace poco vimos un video. No sé si es real o no. Una de estas tiktoker. Como le llaman ahora. Estaba haciendo un streaming. No sé qué. Y de repente le dicen. No. Pero el general Perón. ¿Cómo que Perón era general? Y tenía una foto de Perón. ¿Me están hablando en serio? Yo digo. ¿Cómo que Perón era militar? ¿Cómo que Perón era militar? ¿Cómo que Perón era militar? ¿De verdad me están diciendo? Ah no. Chico. Va y saca la foto de Perón. Digo. A ver. Si le llamó al general Perón. Era. Pero además te das cuenta de ahí. ¿Cuántas fotos hay de Perón militar? Ni hablar. Ni hablar. Pero además te das cuenta de la soncera esa. De digamos. Del odio. De un pensamiento tan básico como para. Lo han logrado ¿no? Hay que reconocer que lo han logrado. Sí. De odiar a la institución. De odiar a la institución. De tus fuerzas armadas. Que te tiene que defender como país. Sí. No. Es una locura. Lo que sucede. Hoy yo creo que estamos ante la decadencia absoluta de lo que es el pensamiento nacional. Hoy van de la mano. Porque. Hoy va de la mano. Nos han destruido los cimientos. Hoy va de la mano la destrucción que está orquestada y organizada por los imperios. Y la supina ignorancia que hay lamentablemente de mucha gente. Exacto. ¿Por qué? Porque hay una gran falencia en la educación. Entonces el problema que hay es que la gente no se forma. La gente no tiene sentido común. La gente no tiene criterio propio. La gente no sabe nada. Como esta idiota que dice. Ah, era militar. Claro. Lo saco. Sí, sí, sí. Pero ¿de dónde? ¿En qué mundo? Sí. Bueno. Tenemos un presidente que dijo que ningún pueblo, ningún ejército salvó a ningún pueblo. Bueno, por eso. Digo, ¿quién carajo liberó a América? Bueno. Vamos. Entonces. El problema que hay es eso. Tenemos. Por un lado, el imperialismo y todos los poderes internacionales que quieren destruir a la América hispana, a la América que reza en Jesucristo y habla en español, como decía Rubén Darío. Sí. Que la quieren destruir y que es un objetivo primordial que ya lo tenía Roosevelt y que viene ya del imperialismo británico, desde las invasiones inglesas y desde que aparecieron los Borbones y se acabaron los Austrias. Ahí empezó la desgracia de nuestro... Bueno, paradójicamente, aquellos que detestan al imperio americano, norteamericano, son los que construyen el indigenismo este impuesto. Por supuesto. Por los imperios. Por supuesto. O sea, son tan tarados que ni siquiera se dan cuenta de algo tan simple. Ahí es donde estamos hoy. Por lo cual, hay que ser... hay que prepararse porque le esperan... yo creo que a la Argentina le esperan horas muy difíciles y tenemos que tener algunas antorchas prendidas para que la gente sepa identificar. Exactamente. Bueno. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos, ¿no? Somos, creo que el último... Bastión. Bastión o la última luz de esperanza para la restauración... Y bueno, eso es lo que hay que hacer. De los valores cristianos y humanos, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Hacia una nueva... Hacia una nueva liberación nacional. Exactamente. Hay que volver a Juan Manuel de Rosas e instaurar una restauración. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque... Ya estamos, estamos hechos. ¿Te quedó algo por decir? A mí me gustaría el de Nelly Rivas. Exactamente. ¿Pamos tiempo? ¿Lo hacemos ahora o vamos a un pequeño corte? Podemos hacer eso. Y vemos a ver si se mete alguien más al estudio y hablamos de... Dale. Bueno, quédense porque... Germán, ¿vamos? Listo. Aguantennos. Vamos al último bloque con sorpresas. Con una canción que eligió acá, Juan. Sí, señor. Vamos a hablar de... Bueno, arrancamos el tercer bloque de Tori Pampa. Tercero y último o ahí después... ¿Cómo es la cosa? ¿En core? No, no, este es el último. Este es el último. Sí, sí, sí. Bueno. Este bloque lo vamos a dedicar... Aparte tenemos un... Acá... No está en cámara, ¿no, Germán? Ah. Por las dudas. Una sorpresa. Tenemos una sorpresa rutilante, ¿no? Si bien es alguien que ya estuvo varias veces en Tori Pampa, no la tuvimos en este preciso estudio. Así es. Así en carne y hueso, como se suele decir. Pero bueno, este bloque lo vamos a utilizar para algo en el cual debo reconocer que yo leí un artículo acá de Ignacio, creo que fue en Infobae, si no me equivoco, donde él con documentación lograba el desagravio al, diríamos, ese mito del Perón pedófilo en cuanto a esa relación con esa estudiante de la UES, ¿verdad? De la Unión de Estudiantes Secundarios. Exactamente. Nelly de Arribas. Nelly de Arribas. Exactamente. Creo que es el momento para poder dejar plasmado en video y en audio un desagravio a la figura del general Perón a través de esto. Somos todo oído. Cuando Perón es derrocado el 16 de septiembre del 55, Perón, la avioneta que lo lleva a Paraguay, salió el 3 de octubre, estuvo varios días en el puerto, fundeado, con las amenazas de los marinos que querían matarlo a Perón. Exacto. Empezaron la Casa de Brujas, como se llama, y las comisiones investigadoras. Donde muchos de los funcionarios de Perón, no solamente Perón fue investigado, sino por ejemplo Carrillo, Carrillo que era un hombre con una honestidad, muere pobre en el norte de Brasil, le habían confiscado todos los pocos vivos. Primer sanitarista. Sí, sí, bueno, y así hicieron muchas comisiones investigadoras. Una de las investigaciones fue el caso de Nelly Rivas. Y ahí la participación directa de Aramburu con Francisco Paco Manrique, que era director de la Casa Militar. Creador del Partido Federal. Sí, después creó el Partido Federal y se quería ser el democrático. Es una cosa que la Argentina da para todos. La cuestión es que se crea esta comisión, se hace un tribunal de honor, Perón tiene dos tribunales de honores, uno que es en el año 45, que es el primer tribunal de honor que le hacen, cuando la bandera argentina la había unido a una camisa de un trabajador. Ahí le inician el primer tribunal de honor a Perón, en el año 45, un acto en el obelisco de la 9 de junio. Y el segundo tribunal de honor es este, donde obviamente lo que buscan es degradar a Perón y acusarlo, entre otras cosas, de estupro y de haber abusado de una menor. Se crea todo un aparato, o sea, crean un tribunal con un presidente y vocales y un secretario y se llama a declarar a muchísimas personas, generalmente a los que trabajaban en la residencia. En la residencia, claro. Sí. Y se hace un expediente, tiene un número, y ese expediente es el que al día de hoy se sigue mostrando como que es verídico. Y en el expediente hay declaraciones de los empleados de la Casa de Gobierno donde dicen haber visto a Perón en la cama de Nelly Rivas o que Nelly Rivas dormía con Perón y varias declaraciones como de tres o cuatro testigos que hacen alusión a eso. La verdad es que todo eso es una mentira. El problema que hay es que cuando vos en la historia contás un hecho y lo llenás de falsedad, por más falso que sea, se transforma en verdadero. Claro, sí. Y entonces se... Miente, miente que algo va a quedar. Y acá esta maniobra fue una maniobra realmente perversa, donde se quiso mostrar que Perón abusaba de Nelly Rivas. Entonces, la historia real es que Perón crea la UES. Ella estaba... Yo he visto unas fotografías y Perón estaba con varios estudiantes ahí en el Puerto de Olivos. Y lo que hace... Perón tenía una acción muy paternalista con los niños y con los jóvenes. ¿Qué era lo que habíamos hablado? Lo que hablamos antes. Mostramos cómo era la personalidad de Perón. Que era lo que él sentía por los niños, por los jóvenes, el haber podido ser padre. Él tenía una acción muy paternal. Y de hecho, que Nelly Rivas le había parecido, le había, digamos, le había caído en el sentido de decir, bueno, vamos a promover para que esta chica pueda realizar algunas tareas en el ámbito de la UES. Y de hecho, que le pide autorización a los padres y Nelly empieza a visitar la quinta presidencia. Y eso es a finales de diciembre del 53. Los hechos reales es que ella vivía como una invitada de lujo. Claro, porque eso vos no lo negás. No, no, nadie puede negar eso porque ella participaba de muchos almuerzos donde Perón comía con los ministros y ella estaba a veces en la mesa. Y Perón le había dado incluso una responsabilidad ahí en la calle Gelioves, que tenía la fundación y la UES. La UES tenía una oficina ahí y Perón le había dado una responsabilidad. O sea, y aparte hay fotografías de Perón con ella, o sea, nadie va a negar la presencia de Nelly Rivas en la quinta presidencia. Ahora, de ahí a montar la mentira de que Perón tenía relaciones carnales o sexuales con Nelly Rivas, ahí está la gran mentira de la historia. Sustentada en este expediente, que es el que hoy aparece y figura como si fuera veraz. ¿Qué pasó? Yo tuve la oportunidad de conseguir el expediente original. Claro, bueno, ese es el que vos nombrás. Es que yo nombro. El expediente original donde salió de un archivo que tenía un almirante y lo que habían hecho era cambiar las hojas de las declaraciones y poner las imputaciones agravantes para denostar a Perón y quitaron las originales. La realidad es que el expediente falsificado está... Todas las declaraciones están escritas en manuscrito con la misma mano y no hay firmas ni sellos en esos papeles. Lo cual te da la impresión de que es algo armado. Ahora bien, como no está el expediente original, entonces ese expediente se dio por válido. Ahora cuando vos tenés acceso al expediente original y cotejas la declaración de los testigos, ahí te va a llamar la atención cómo metieron mano y cómo falsificaron los testimonios. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo para que los que nos están escuchando se den cuenta. Yo sostengo que esta creación de este expediente falsificado es la famosa doctrina que en el derecho penal se llama de los frutos del árbol envenenado. Si el árbol está envenenado, el fruto está envenenado. Exacto. O sea, si vos envenenas, el árbol ya está podrido, todo lo que venga de ese árbol está podrido. Y eso es lo que pasó con este caso. Que hasta ahora nadie lo había dicho. ¿Por qué? Porque bueno, tuve la fortuna, gracias a un colega que tiene ese expediente, que me lo facilito y yo pude consultar cada una de las declaraciones y sacar fotocopias de las declaraciones. Por ejemplo, declaración del testigo Héctor Ricardo Cabrera, 18 de octubre del 55. Dijo que se desempeñaba hacía 10 años como mayordomo de la residencia presidencial. Que conocía y tenía trato con el general Perón. Que desde diciembre del 53 vivía en forma permanente la residencia presidencial de la señorita Nelly Rivas. Dándose el tratamiento con el general de Papi y Nenita. Siendo dicha joven la amante del general Perón con un dormitorio próximo al del presidente y compartiendo tiempo con él. Esta es la parte falsa. Esta es lo que hoy figura en lo que se dice el expediente original. Exacto. Es el expediente falsificado que se tiene por válido. ¿Qué dice el expediente original? La declaración del testigo Héctor Ricardo Cabrera. Rubricada, ¿eh? Esta no estaba rubricada. Claro. Esta que yo digo que sí. Que desde diciembre del 53 él ha sido invitada a la residencia presidencial de la señorita Nelly Rivas. Dándose el tratamiento del general Perón de Nenita. Que a veces la señorita Nelly Rivas se quedaba a dormir en la residencia presidencial en un cuarto del primer piso. Y que compartía el tiempo cuando se quedaba el día con Perón y sus allegados tales como Mayor Gialceta, Renner, Méndez San Martín, etc. Y el cadete Antonio Perón soñó al presidente que era un asido concurrente. Nada que ver con lo que dice el otro. Otra. Testigo Calogero Romano. Voy a nombrar estas dos. Después lo podemos compartir en la denominación del video para que la gente lo lea. Ha tenido oportunidad de presenciar relaciones íntimas que existían ante el general Perón y la señorita Nelly Rivas. A quien se la llamaba señorita Nelly. Que en numerosas oportunidades los ha visto compartir la cama del general Perón. Eso dice... Casi abrían así la puerta y miraban a... Bueno, ahora mirá lo que dice... Sin escándalos, ¿no? Mirá lo que dice la declaración. Eso es la falsa. Esa es la falsa. La verdad era, dice... Tuve oportunidad de conocer a señorita Nelly Rivas que se llamaba señorita Nelly quien era silva visitante y huésped de la residencia presidencial. Acompañando al general Perón y a sus colaboradores invitados que nunca había visto nada normal en esa relación que el general le dispensaba a trato de padre o padrino. Claro. El trato que Perón le dispensaba a la jovencita. Era padre o padrino. ¿Por qué? Porque la había como adoptado. Pero él tenía una necesidad paternal. Que no había sido padre. Y que nunca había... Como te dije en el programa. Le dijo al hermano. A vos te dio nueve hijos y a mí no me dio ninguno. Nueve hijos tuvo su hermano. Y él ninguno. ¿Me entiendes? Y acá hay otra. Y acá hay otra. Héctor Coria. Mozo del comedor de la residencia presidencial. Vivió permanentemente en la residencia desde 53. Que era opinión del personal que era el amante del general. Habiendo visto con este en la cama que la señorita se levantaba mucho después del general. O sea que Perón se levantaba antes y ella quedaba en la cama. ¿Y qué dice la original? Que vivió permanentemente en la residencia desde el final de 53. Que era opinión del personal que no era lo más adecuado para el general Perón. Pero que nunca él vio ni oyó nada que lo haga pensar lo contrario. Que ella dormía en un cuarto separado por otro en el primer piso. Y que se levantaba mucho después que preside. Lo único que coincide es que no veían bien que esté ella pulgurando. Suponiendo. Exacto. Pero una cosa es que vos no lo veas bien. Y otra cosa es decir que era el amante. Y que estaba en la cama. Y que estaba en la cama. Y que dormían en el mismo cuarto. Todo falso. Todo esto. Y hay más declaraciones que no las vamos a borrar. No, aparte la pueden leer. La pueden leer. Todas las declaraciones transcriptas aquí. No surge de parte de los testigos ninguna acusación, ni calumnia, ni inconducta de Perón con relación a Relly Rivas. Y esta es la verdadera historia. Que la que se enmascara. Y se enmascaramos la mentira instalada hace tantos años cuyos autores principales, como dijimos, fueron Arambur y Paco Román. La realidad es esta. Un personaje nefasto. Obviamente. Lo que se intentó hacer acá fue... Perón termina siendo degradado. Pierde grado al general. Claro. Le quitan todas las insignias. Y lo reducen al estado de un civil más. Claro. Y lo acusan de una cosa que es absolutamente falsa. El problema que hay es ese. Lo bueno es que los papeles aparecen y se pueden aclarar. Ahora, ¿qué pasa? Desde el año 55 hasta hoy tuvimos años de mentiras. Sí, que están reavivadas por... No te olvides que ahora estamos en un resurgimiento de este neoliberalismo donde lo primero que hacen es Perón pedófilo. Por supuesto. O sea, lo único que exaltan, diríamos, para mal, es esa figura de un Perón abusador de menores. Bueno, ese es uno de los temas centrales que se ocuparon de denostar a Perón. Porque la idea era matar a Perón de cualquier manera. Esto es una forma de matar a un hombre. Una muerte civil. Sí, hoy, imagínate. Hoy te inventan esto en redes y te arruinaran. Esto es una forma de matar. Además de toda la proscripción que ya estaba en vigencia, ¿no? Claro, bueno. Ni hablar. Después de muerto le cortaban las manos. O sea, si hay algo que han hecho, bueno, ni hablar. Y ahora vamos a dar pie porque justamente dijimos que teníamos una sorpresa y entonces la vamos a presentar. Bienvenida a Tori Pampa acá personalmente, señora, señorita, Isiar Recalde. ¿Cómo le va? ¡Aplausos ahí! ¡Bravo! Gracias por recibirme. Y nos va a acompañar a mi amigo Ignacio. Además a verlos ustedes, que hace rato no nos veíamos. Así que una alegría. Bueno, no, la alegría es nuestra porque cada vez que hemos hablado, en las últimas, ¿no? Una fue el año pasado en plena pandemia, donde hicimos un lindo programa, que pueden visitar. Y luego fue este año en esa dupla con Diego, que al final tuviste problemas. Bueno, hay que saber que vos vivís en la plata. No es que estás acá nomás. Ya voy a venir. Bueno, ya vas a venir. Cuando me inviten. Vamos a dedicar. No, vos sabés que acá son las puertas de tu casa. Y aparte el jefe te adora, siempre te nombra. El otro día... El jefe es un campeón. Dijo que, bueno, promocionó la actividad del día lunes. Ah, bien. Así que, bueno, agradeció también el libro de tu hermano, de Aris, que es lo que se va a presentar. Así que, bueno. Y hablando un poquito de, viste, lo que decíamos, de lo que le pasó al cadáver de Perón, luego de muerto. Bueno, vos, que sos especialista en Eva Perón, ¿qué fue lo que le hicieron al cadáver de Perón? No, una infamia fue lo del cadáver de Perón. O sea, y algo que se ha hecho, fueron todo con ello. Mutilado, robado, exiliado. Violado. Sí, es una metáfora de lo que le hicieron al argentino. Exacto. Sin lugar a dudas, a vistas de hoy. Y lo que le hicieron al justicialismo. Claro. Porque a Perón le cortan las manos, le cortan las piernas, le cortan la cabeza, le cortan todo. Claro. Y lo es con la doctrina de lo que se ha hecho. Sí, sí. Para mí es una metáfora clarísima. Y después, digamos, también una metáfora cuando Isabel repatría los restos de Perón de un país que pudo ser y que lamentablemente no fue. Porque si hay una cifra de la esperanza en la Argentina es ese último justicialismo. De Perón y de Isabel Perón. Bueno, queda reflejado cuando la misma Isabel, dice, se vinieron a derribar las chimeneas que levantó el general Perón, ¿no? Con muchísima claridad. Esa es la... No vienen por mí, dice ella, que hoy todos vienen por ellos, ¿viste? Claro. Es el primero yo, después el movimiento, después la patria y en ese orden. Ella lo ve con muchísima claridad. Vienen a destruir el país industrial de pleno empleo que construyó el general Perón. Y así fue. Y hoy tenemos un 60% de Argentina afuera. Un 70% de nenes pobres, los que alguna vez fueron los únicos privilegiados, hoy no comen. Y espiritualmente... Con lo que pasó esta semana, ¿no? No, sin duda. Resultado de la ideología de género. Sin medias tintas, hay que decirlo, sin medias tintas. Porque la Argentina está en guerra. Hace décadas, ¿no? De ahora. Sí. Y bueno, los frutos de esta pudredumbre cultural que se viene inoculando desde hace cuatro décadas está dando sus frutos. Exacto. Clarísimo. Nosotros quizá porque lo venimos discutiendo hace rato. Claro. Ahora, ¿qué vas a justificar? ¿Ese patriarcado? De las enormes arcas del Estado. Porque es una ideología de Estado. Hoy no es una moda de la universidad, de algunos circuitos, pero hoy... ¿Del Estado, pero que trabaja para un internacional? No, hoy es del Estado financiado por el extranjero. Ahí está. Bueno, pero el Estado argentino hace décadas que viene laburándose para el extranjero. Para la terminal, que sea. Cambiarán las terminales, pero es el extranjero. A veces es el más de la derecha, a veces es el más de la izquierda. Pero hoy hablaba con Héctor, digo, el justicialismo perdió la discusión del antiimperialismo. Porque Perón, ¿qué planteaba? Y bueno, hay que ver el arco político argentino. ¿A qué terminal responde? Ingleses, norteamericanos, israel. Hoy esa discusión no aparece en ningún lado. Entonces vos decís, bueno, el aborto lo pagas oro. Lo paga el imperialismo norteamericano. Y yo digo, ¿eh, pero qué es su invento? Y es clarísimo. Y ahora viene la legalización de la droga y la eutanasia, el paquete completo. La destrucción espiritual total de la Argentina. Y bueno, entre tanto nosotros seguiremos haciendo, pero convengamos que es un panorama bastante difícil. Y peleamos con escarbadiente contra misiles, ¿no? Sin duda. O sea, no hay muchas herramientas más que la palabra. Estos libros que quedan como testimonio. Lo que puedas vos decir en alguna conferencia. Lo que pueda decir Ignacio. Lo que pueda decir Diego Macieri. Y la verdad es que no sé cómo lo ves vos. Pero ¿no sentís que hay muchos que creíamos que estaban de este lado y ahora lo vemos más del otro lado que de este? Sin hacer nombres, ¿eh? Mirá, estábamos, no, sin hacer nombres, estábamos discutiendo eso en torno al espacio celeste. Claro. Yo le decía a los compañeros, el tema de cómo el régimen tiene tanta viveza, es tan inteligente, que te infiltra y te rompe absolutamente todos los espacios de lo que alguna vez se piensa en términos de caminar hacia la unidad como requisito para la reconstrucción de la Argentina. Y hablábamos justo del espacio Pro Vida. Con vos lo he discutido. Lo he discutido mucho. Y nos pasó hasta dentro del espacio de Peronistas por la Vida. Vos decís, bueno, tenés 200 tipos intentando caminar en función de un programa y centralmente decirle al justicialismo, justicialismo defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y tenés 5 que pinchan. Y se rompe, se va toda la mierda. Entonces hoy el espacio de los nuestros, insisto, yo no creo, hace décadas que no creo que la división sea entre peronismo y antiperonismo. Nada, sino entre nacionales y antinacionales. Y dentro del campo de la antinación entra el justicialismo partidocrático en su conjunto. Ninguno queda afuera. Lamentablemente es así, porque los que somos justicialistas, en realidad somos justicialistas de los libros y de una épica... De la doctrina. Que recibimos, sin duda. Una doctrina que tiene actualidad y que tiene por venir. Pero que en términos políticos está totalmente pisoteada, desfenestrada y la Argentina se viene debatiendo entre liberales y progresistas. Ese movimiento de pinza es un tercer excluido del movimiento nacional justicialista. Eso sin duda, y claro que somos pocos. Y se ve fundamentalmente en instancias electorales. Sí, lo triste es aquellos con los que uno caminó al lado o que les dio visualización creyendo los propios y después te salen con cualquier barbaridad. Se encandilan. Se encandilan fácilmente. Sí, hoy ya ni es con plata. No, se encandilan. Con seguidores. Con delirio. ¿Me entiendes? Me debo a mis seguidores. ¿Qué mierda a mí por darme? Bueno, porque indudablemente ahí... Viste cuando uno le pregunta, bueno, ¿qué pasó con fulano? Sí. Debates históricos. Y ese vuelco. Bueno, indudablemente el corazón intimidó y no tendría el sentido de emisión que se supone que un hombre y una mujer deben tener en función, digamos, de un proyecto de liberación nacional. Claro. Yo no creo que haya tipos que se quiebran, bueno, el dinero quiebra, el estatus quiebra, el prestigio quiebra. Ahora, hay hombres que son inquebrantables y la historia argentina da cuenta de eso. Entonces, vamos quedando un poco lamentablemente, sobre todo en las clases electorales. Claro, sí. Porque, a ver, durante el macrismo, mucho del espectro del justicialismo era doctrinario, combativo, hasta que llegó la socialdemocracia. Claro. La otra pata del régimen. Contrata con el Estado, nos vimos en el corso. Sí, 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 sí. Bueno, Gote creo que lo dice, ¿no? Que con la entrada de Kirchner se abre la puerta al progresismo, ¿no? La internacional del progresismo que hasta el momento no la conocíamos. Es una realidad, ¿no? Sí, con el alfonsinismo había una apertura, pero estábamos a años luz. Se trajo el divorcio. Esa era la gran revolución. Y después el tema educativo, ¿te acordás? Sí, esto lo metieron desde el esquema del justicialismo. La reforma educativa es donde empezaron ellos. Sí, después vino Duarte. El correso pedagógico. Sí. El correso pedagógico fue el fruto de Alfonsín. Era terminar de la socialdemocracia. Eso se era terminar de la socialdemocracia. Exactamente. Ahora, cuando... Ahí abre la socialdemocracia, viene con Alfonsín y se instaura el progresismo. En nombre del justiciarismo. Ahí cagaste. Claro. Porque ganás en las urnas. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Porque para eso sirve el justiciarismo. Y además confunden al pueblo al punto de que hoy uno dice, no, yo soy peronista. Y dicen, ah, pero no entiendo, ¿cómo puede ser? Si no los criticás a ellos. Tal cual. Y digo, claro, pero te tenés que tomar el trabajo de por lo menos 20 minutos de decirle por qué estos que hoy están no son peronistas. Pero eso está instalado por los medios. Sí, claro. No, y eso está instalado por los compañeros. Porque, a ver, en las instancias electorales y en esta con Fernández, los justicialistas doctrinarios o los que queremos profundamente a la Argentina, que decían, este tipo no hay que votarlo. Porque una derrota, más otro tiro en el pie del justicialismo, no lo levantamos más. Claro. ¿Cuál es la diferencia del modelo con el del macrismo? Exacto. Entonces, en realidad hay mucho, hay lo que Liguito Maciria a veces habla, que es el posibilismo. Es decir, bueno, es esto lo que hay. Y es el mal peor. Entonces vamos a las urnas y algunos decimos, yo no voy más a votar estos atrapas. En realidad llega a esa instancia. Entonces lo fogonean los medios. Nunca contó el nacionalismo popular con los medios. Nunca. Ni en Argentina ni en Iberoamérica. ¿Qué contó? Digamos, con el pueblo libremente organizado, detrás de qué? De una consigna y fundamentalmente de una idea patriótica, que es lo que nos falta. Porque a veces nosotros decimos, luchamos contra escarabalientes. Históricamente el movimiento nacional luchó en esos términos. Después, bueno, contó en el caso, con Perón, con las fuerzas armadas. Sí, las honrosas excepciones que hablamos siempre, ¿no? Sin dudas. Las derrotas de la patria ante la antipatria que fue Caseros con Rosas, el 25 de mayo de 1810, que ahí se da el primer quiebre de las fuerzas patriotas defendiendo la hispanidad contra la llegada de los ingleses con todo, ¿no? Y luego el 55 y el 76. Yo creo que ahí están las cuatro derrotas de la patria y después los otros son los momentos donde el patriotismo se hizo, o el nacionalismo se hizo fuerte. Después, además, es todo ello. Como dicen, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas, ¿no? Nosotros nos quedan todas las porquerías, nos queda a nosotros. Y la clase política que vive en su entreguismo total, ¿no? Que ahí vos lo dijiste con este tipo. Una de las 20 verdades del peronismo era en la nueva Argentina los únicos privilegiados eran los niños vienen y te dan el aborto. Y hoy hay mutis por el foro ante el asesinato y la tortura de una criatura de 5 años. No hay un medio acólito al gobierno que esté hablando de esto. Y bueno, entonces, evidentemente... No, y además, ¿sabés lo que pasa? No, y sabés lo que... No, eso está clarísimo. El 70% de los nenes no comen. No comen. Claro, mejor matarlos. Es irreversible, claro. En vez de inanición, lo matamos. En la panza de tu mamá, le das esa opción. ¿Lo matás en la panza de tu mamá o lo mata el régimen con hambre? Sí, sí. Es irreversible. El nene, desde la panza de la mamá hasta los 6 años que no come las proteínas que tiene que comer es un esclavo del régimen. ¿Por qué? Porque va a ser... Va a tener problemas cognitivos y además de crecimiento físico. Sí. Es un genocidio de tanto que se llenan la boca con genocidios. ¿Quién puede pensar si no tiene la panza llena, no? Imposible. Es imposible. Así una sociedad de esclavos. Entonces ahora nos meten en la legalización de la droga y bueno, vamos a hacer un combo que en términos culturales es muy jodido. Es muy jodido y que nosotros empezaremos a pensar como lo revertimos. Claro. Como lo hicimos con el aborto desde el día uno. Bueno, ¿cómo revertimos esta derrota espiritual? Porque el aborto era un hecho en la Argentina. Sí, exactamente. Sí, era cuestión de... Ahora, que a vos te metan en la legislación. Vos le estás diciendo a tu comunidad nacional que la vida de lo más indefenso no sirve, no vale, ¿entendés? No hay noción entre el bien y el mal. Entonces vas a la novia. Claro. Le vale todo. Y hoy vale todo. Hoy hablamos con los compañeros acá mientras ustedes grababan el programa que con la atrocidad de la infamia de lo de este nene no se conmueve la gente. No. ¿Por qué? Porque está naturalizado el atroz. Todos los días tenés una nueva. Antes de lo de este nene en la ciudad de La Plata una mamá revolvió a la nena de nueve meses y le pateó la cabeza. Sí. Ni los animales le hacen eso a una cría. Entonces está tan normalizado que ahora la agenda te pone ese y después otra. Así es. Porque en realidad vos ahí te debés un debate profundo de qué le pasa a tu comunidad. Sí. Independientemente de estas delirantes, degeneradas y digamos de un caldo de cultivo que se viene metiendo en la Argentina hace mucho tiempo que se llama ideología de género. Y los movimientos gays y todo este delirio que hay una cosa ahí. Sí, sí, sí. Ahora independientemente de eso en términos comunitarios que nos pasa que no conmueve no conmueve a los pibes en los semáforos la gente viviendo en la calle no conmueve. No, lo pasas por arriba y seguís caminando. Claro, y bueno porque es lo que hay como que los argentinos además naturalizan. Cuando se naturalizan este tipo de inconductas que son las que están destruyendo la sociedad y el espíritu de la Argentina y no hay reacción sobre eso estamos perdidos. No, ahí está. Yo coincido en eso. La naturalización de todo lo que está mal es el resultado de lo que estamos viviendo. Ahora, ¿por qué no lo vas a naturalizar? ¿Dónde está el bien y el mal? Nosotros nos creamos somos parte todavía de un coletazo de una Argentina que estaba degradando pero a mí en la mesa familiar de mi casa de laburantes me enseñaban que era el bien y que era el mal. Yo llegaba de mi casa y le faltaba el respeto a la maestra y me comía un sopapo. ¿Entendés? O despreciaba a un nene por moroche y me comía un sopapo. ¿Se entiende lo que te digo? Vos tenías un espacio de valores que para el justicialismo históricamente fue la familia porque eran los anticuerpos frente al avance de la contracultura del régimen que existió siempre. Entonces te atacan la familia atacan las organizaciones de la comunidad y ¿qué tenés? Nada. Sos vos y el mercado y como no tenés plata sos vos y la delincuencia porque en realidad no hay mucho. No, el régimen sabe y el problema es la clase política que es reflejo nuestro porque no sale de un mundo. No, no. Eso está claro. Entonces uno dice al corto y mediano plazo y yo la veo difícil la veo con mucho escepticismo porque es muy profundo el daño. Vos decís ¿cuánto lleva reparar el daño de tantas décadas de destrucción? Pero lo dijo en el 74 con mucho claridad. Sí, con un nuevo. Acá el único la única labor independientemente digamos del proyecto nacional de la nacionalización de la economía del pleno empleo de la industria y demás dijo acá hay que laburar espiritualmente en el corazón del hombre y la mujer argentina. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué vio el tipo? Vio con claridad cómo avanzaba el esquema del universalismo que nosotros lo conocemos con la cara trágica de globalización como patio trasero del imperialismo norteamericano que viene a destruir el alma de los argentinos y cuando vos te destruyen el alma fue usted. Yo está. Si el justicialismo pugnó por eso por discutir el materialismo de los dos esquemas del reparto del poder mundial el imperialismo del capitalismo norteamericano y el comunismo ruso y si yo materialismo nosotros somos otra cosa que somos síntesis de materia pero fundamentalmente somos espíritu espíritu entonces eso es lo que se pisoteó si se fue el aporte del modelo civilizatorio hoy le decía Héctor tiene que venir un ruso Tedugin que vos estuviste en la actividad a decirnos a nosotros eso que ustedes hicieron en el 49 en la comunidad organizada nos sacó a la Rusia de la decadencia y estamos reflotando ¿por qué? porque estamos trabajando el espíritu claro sí y tenés a un tipo como Putin que te puede gustar o no pero el tipo siempre exalta los valores de la familia lo que hablamos recién la familia y el alma rusa orgullosamente nacionalista le da salud a su pueblo el orgullo de ser ruso que es lo que perdió el argentino pero mira Pablo Héctor me decía voy al acto de mi nene los nenes y las maestras mirando para abajo no cantan el himno nacional ¿por qué lo van a cantar? ¿por qué lo van a cantar? si la iglesia les enseñó a querer la Argentina es más les enseña desde la más tierna infancia hasta la universidad a desfenestrarla qué país de porquería el tibio de mierda y van a salir con la bandera de los gringos que nos mataron los soldados en Malvinas y nos atacaron históricamente atacaron la soberanía nacional con orgullo ¿y por qué no lo van a hacer? porque son fruto del régimen ¿qué razón hay para que desviendan algo que no conocen? Arturo Jauretche lo llamaba colonialismo cultural que no conocen y que no aman porque ¿qué se supone? es que vos no podés amar lo que no conocés no, claro está el 4 diría lucho por lo que amo amo lo que conozco es así lamentablemente nos han desargentinizado sistemáticamente y eso lo ha hecho el enemigo histórico de la Argentina que es Inglaterra ¿no? que es viste que todos hablan del imperialismo y también hablan de los yanquis pero los yanquis son producto de los ingleses ¿no? y atrás de eso está el poder económico que lo da hoy el estado para mí ilegítimo de Israel no hay duda o sea el poder económico es el que hoy manda y lo vemos en esta pandemia que nos han inventado ¿no? ¿quiénes se han beneficiado? los grandes grupos económicos sin duda farmacéuticos aquellos que te dan vida son los que te matan lamentablemente estamos jodidos bueno tenemos que seguir con el programa le agradecemos a todos que hayan venido acá a Ignacio y que la trajo a Isia porque es entonces un acontecimiento si no venía a Ignacio no la traía a Isia hasta último momento no sabía me deja como una falluta a los compañeros no porque vivís lejos ya voy a venir ya vas a venir bueno vamos a tenemos que hacer la parte comercial no nos queda otra no solamente eso antes de eso queremos anunciar los dos sorteos dos sorteos en curso ya arrancaron tenemos ahí unas placas y van a participar a través de nuestra cuenta de Instagram van a estar viendo ahí en pantalla los dos a la vez el de un cuchillo entrerriano que nos envía el frente patriota de la delegación de Entre Ríos Alexis Borgetto le mandamos un gran abrazo al camarada entrerriano exacto él en nombre de toda la delegación organizó conmigo para traernos este cuchillo perfecto y dice envía el programa Tori Pampa esto es una carta que él nos deja para un sorteo entre su distinguida audiencia un cuchillo entrerriano realizado en hoja de elástico de sulqui forjado y fofatizado con cabo de mi carta de tela en colage vaina de cuero de baqueta cincelada y cocida con tiento crudo realizado por el artesano Juan Manuel Mistrarigo de Paraná un cuchillo que está hermoso que me hubiera gustado que me digan bueno este es para ustedes pero acá se le ocurrió que había que sortearlo entre la distinguida audiencia así que son ustedes entren participen está en Instagram solamente por Instagram lo vamos a sortear el último programa que va a ser el 16 de diciembre con un amigo acá de la señorita Isia Recalde que es Leo Cajal el que nos presentó el tercer Toro y Pampa ese día vamos a estar sorteando eso y que más y también vamos a estar sorteando que lo van a estar viendo ahí en pantalla la remera y la gorra de Toro y Pampa aquellos que quieran tener la remera que porto yo a veces vos no la usas nunca no pero la tengo muy bien guardada junto a la del partido está muy bien y bien doblada tenés en un cuadrito casi cara dura bueno quien quiera ganarse la remera y la gorra de Toro y Pampa van los dos dos al precio de uno también se suscriben a la página nuestra la de Roca Vinil que es quien nos la cede exactamente para regalársela a ustedes y como hacen Juan y además de darle me gusta a la publicación etiquetan a tres amigos en un comentario cuanto más gente etiqueten en los comentarios mejor más posibilidades tienen cuanto más comentarios hagan más chances tienen más chances tienen exactamente y esa misma publicación la suben a su historia arrobándonos arrobándonos a nosotros y arroga a mí es un kilómetro yo no lo sabría hacer ya está todo en texto así que es para el piberillo nosotros estamos pasados para esta cosa pero bueno es la única manera es la única manera así que tienen el cuchillo enviado por Frente Patriota de Entre Ríos ahí está y tienen la remera y la gorra de Toro y Pampa cedida por Roca Vinil que es quien nos hace las calcomanías y todo todo el merchandising así es como se suele decir palabra fea pero es la única que se me ocurre y después este programa tiene auspiciantes y después este programa tiene auspiciantes que vamos vamos al revés vamos con Nuevo Triunfo primero porque porque Nuevo Triunfo ahí pone la placa Germancito le cede acá lo vamos a sacar acá el amigo Ignacio no sabíamos que venías vos así que te jodiste una un lindo bolígrafo se ve ahí Germancito si ahí está un bolígrafo para vos ahí y un llamero con la publicidad Nuevo Triunfo muy bien muchas gracias gracias eso lo sé Nuevo Triunfo que vende qué cosas Juancito querido Nuevo Triunfo consiguen todo lo que necesiten de librería librería técnica librería artística librería comercial y también ahora que se vienen las fiestas lo que necesiten para regalería la familia para proveer ustedes al señor Papá Noel exacto sean al bordo ese perverso vestido de rojo que lo queremos vestido de verde que el cristiano no tiene nada no tal cual bueno exacto pero bueno siguiendo la la publicidad con Nuevo Triunfo se comunican al Facebook de Nuevo Triunfo así como suena bien o a los dos teléfonos de Whatsapp 11-30-51-69-93 y 11-53-26-47-57 nombrando a Toripampa a partir de los 1500 pesos 10% de descuento ahí está nuevo triunfo que es de Héctor Jaime que era el que estaba hablando con vos ahí afuera ahí está que vino a traernos el regalo acá para Ignacio ahí está así que bueno eso va para para nuestro auspiciante muchísimas bueno y el otro auspiciante es aquello que tenemos este tipo de aparatos no ahí cuando nos agarra la ira que vemos al equipo nuestro perder o que no gana el auto que uno quiere o lo que fuera o de algarabía claro revolíamos estos aparatos pueden ponerle como si fuera manteca al techo exactamente lo revolía contra la pared pueden ponerle esto esto que estaban viendo viendo ahí en pantalla es el nuevo cubre pantalla la nueva tecnología en cubre pantalla de hidrogel o hidroglass tiene los dos nombres y es una maravilla es como un contact como un contact es mucho más amigable al tacto y también se ve mucho mejor que con el que con el cubre pantalla tradicional en el celular y además no se astilla y se banca mucho mejor los golpes el celular cae de cara como lo ven ahí a Pablito tirándolo a 5 metros distantes claro pero vos lo rayaste claro llevo cosas raras en el bolsillo y entonces cosas que pasan cosas de sábado por la noche tal cual sobre todo esto lo consiguen en Lepos es importante aclarar que son a medida es decir si ustedes tienen un celular rarísimo que no consiguen el coso en ningún lado ahí se los ponen esto queda en la calle Río de Janeiro al 806 en el barrio de Caballito Capital Federal y tienen en todo el resto de los artículos que Lepos les vende de tecnología de accesorios de periféricos un 10% de descuento mencionando a Toripampa perfecto con Lepos se comunican al 11 56 68 85 86 perfecto y como dijiste 10% nombrando a Toripampa así es comprando cualquier cosa y por último le estamos recordando hasta ahora no recibimos un mensaje son unos turros no sean vigoros le estamos regalando las entradas para ir a ver a los hijos de la viuda el 18 de diciembre en el Marquí en el Marquí Scalabrini Ortiz triple 6 acuérdense vayan con ristra de ajo es en Villa Crespo vayan con un rosario bien grande recorre ese menito exactamente porque ahí pasan cosas raras pero bueno manden nombre apellido número de documento al teléfono que están viendo ahí en pantalla exactamente que es el whatsapp de Toripampa o al instagram o a nuestro instagram arroba toripampa roc exactamente mandenlo dale boludo porque si no vamos a ir nosotros dos solos estamos más solos que confúe en el día del amigo bueno y nada más todo dicho Pablo consagramos este programa a nuestra señora de Lourdes de la cual soy devoto y nada más que eso todo dicho con todo este gran programa y con la antorcha viva digamos mantenemos seguimos con el faro de luz ahí iluminando esto que que llamamos nacionalismo popular y social así que gracias Isiar como siempre muchas gracias Ignacio Juan Bautista un placer gracias Ignacio es su casa cuando quieran si me quieren volver a invitar es por responsabilidad ya será es responsabilidad de ustedes el año que viene el año que viene con el nuevo libro con el nuevo libro tiene título ya el nuevo libro o no Perón y su universo ahí está listo bueno estaremos expectante y lo vendrá a presentar acá a Tori Pampé y le de paso nos trae acá a la compañera si me queda compañera para mí es un placer pero lógico como no va a venir bueno como siempre nos despedimos escuchen el himno por Damnation en la versión heavy metal lo íbamos a tener no lo tuvimos pero bueno le mandamos un saludo a Marcelo Yango un saludo para ellos que le estuvimos usando el himno todo el año así es dale nos vamos como siempre con un Viva la Patria con un Viva la Patria libertad 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 Oí del ruido de rotas cadenas, peden el trono a la luna igualdad. Ya su trono dignísimo verán, las provincias unidas al sur. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. 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 Al gran pueblo argentino salud.